Un, 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 tres, un, un, tres Un, un, tres, un, un, tres Un, un, tres, un, tres Un, tres, un, tres Y digo, si estás vivo, muévete. Tú tienes muchos demonios. Muchísimos. Yo de verdad, si algún día... Yo hay que hablarlo bien, ¿eh? Fuera ya de cámara, quiero decir. Con profesionales. No, no, no. Yo creo que... No quiero estudiarme porque a lo mejor... A lo mejor estoy loco en la cabeza. Habrá que solucionarlo, tío, ¿no? Ya, sí. Yo quiero un experto en sueño. Que venga y que me explique por qué tengo tantos sueños. Si ahora puedes traer a uno, ¿eh, tío? Yo sueño todos los días, 8 horas. Igual te puedo ayudar. ¿Sí? ¿Y sueñas? ¿También tienes mucha pesadilla o no? No. Sueño bien, por eso te digo. Qué cabrones. O sea, no me considero experto, pero sueño bien. ¿Te sueñas a colar o no te acuerdas? Mucho, sí, la verdad. A ver, hoy no me ha dado tiempo. Hoy me he levantado a las 5 de la mañana. O sea, cuando me acuesto pensando en algo, lo que me pasa es... Como trabajo con mucha gente de Estados Unidos, yo he mandado un mensaje a una persona en plan que estaba esperando respuesta y para mí era importante. Y cuando me voy con eso, me levanto muy temprano porque quiero ver si me has respondido, ¿sabes? Y por eso me he levantado tan pronto. Me has aparecido. Si me voy con algo en la cabeza, digo, mierda. A mí me pasaba con la crash en sexto y primaria. No tenía mensaje y no podía dormir. Pero esto es una anomalía, ¿eh? Yo duermo todos los días, 8 horas, y creo que es lo mejor que puedes hacer en la vida. O sea, las personas que no duermen bien, creo que sufren algo innecesario. Más de la cuenta, o sea, habrá gente que no lo pueda controlar. Pero creo que no se le presta la atención necesaria al hecho de dormir. Creo que... Yo duermo bien, ¿eh? Pero yo voy por etapas. Yo de repente no tengo pesadilla durante un mes o dos y de repente una semana seguida, todos los días, cada noche 5 años, 10 años. Pero ¿qué tipo de pesadillas estamos hablando? O sea, te mueres... O sea, te mueres... O sea, te mueres... O sea, por ejemplo, pues... Siempre es alguien de mi familia. Tengo tantos que... Oye, mi sobrino, estamos en mi casa... Más que era por probabilidad, ¿sabes? Pero... Dentro de todos los del mundo, lo más probable es que estén... Estamos en mi casa y de repente era como mi organización. Es privada. Entonces, había otro grupillo de gente que no existía y el nuestro que existe de verdad, más o menos. Lo típico, ¿no? Un grupo que no existe. No, mi sobrino, mi primo, mi hermano, no sé qué. Y el otro no reconoce a nadie. Pues simplemente esa gente nos tocaba a los cojones. Entonces mi sobrino y yo decíamos, tío, ya basta estos hijos de puta. Que no rocen a nuestra hermana. Hacíamos un grupillo y íbamos pues a vengarnos. Y en mitad me encontraba con uno de ellos pequeño y decía, esta es la mía. Le metía un palizón. Yo le partía el cuello. Es que es muy heavy. Le partía el cuello y era una trampa. Para la policía. En plan, le ha impuesto al pequeño de antes para que lo matemos. Total, al final matar a mi sobrino. Fue una liada, tío. Que por ahí no es el camino. La venganza no te lleva a nada. O que si hay un objetivo muy fácil, es una trampa. No, no, cien por cien. Yo me gustaría contarte lo que he soñado, pero te lo voy a contar luego. Me parece. O sea, porque es que tiene que ver con el podcast. Entonces me gustaría contártelo luego. ¿Tú sabías de dónde eres? De Almería, ¿no? De Granada. De Granada. Del sur. Bueno, casi, coño. Casi. ¿Tú sabías que la capital de Francia es Lyon? ¿Lo sabías o no? No, porque no lo es. ¿No? No. ¿No estás jugando con mi mente o qué? No, no, no estoy jugando. ¿Lo sabías? Es que mucha gente piensa que es París. Es que es París. ¿Seguro? Sí. Bueno, luego lo seguimos. Lo comentamos luego. ¿Lo vemos luego? No, no, lo vemos luego. Lo vemos luego. La capital de Francia. Si no es París. No, no, es Lyon. ¿Tú crees que es París? ¿Capital qué? O sea, capital, capital. La capital, igual que de España-Madrid. Capital, capital. A ver, tiene truco, pero es París. ¿Seguro? Sí. Pero me suena. Esa pregunta yo antes la he escuchado ya. Por algún motivo. Luego lo vemos. Es que va encadenado con mi sueño. Es que si no, no puedo... Me parece que no se puede contar, tío. No, no, porque es parte del sueño. O sea, lo he soñado así. O sea, yo estoy siguiendo el sueño para poder contártelo. Me encanta. El sueño es que venías a 130 y decías la capital de Francia del Lyon. Y entonces, por eso a lo mejor luego cambiaban. Hostia, pues realmente... No, no, a ver. O sea, que la gente opine. Está cumpliendo un sueño ahora mismo. Estoy cumpliendo un sueño. Felicidades. Qué campeón, tío. Bueno, de hecho, había otra cosa que decía que era parte de los Lyon. Decía que un partido de fútbol tenía 75 minutos. O sea, en mi sueño. Eso puede ser el futuro. No, no. Bueno, a ver. Con la Kings League igual, ¿no? ¿Qué dura eso? 40. 40, ¿no? Casi. Bueno, in between. Oye, hemos empezado a hablar, pero... Pero no hemos terminado. ¿Quién eres? Es verdad. Bueno, mi nombre es Alex. La gente me conoce por Alex Hawkers, por la empresa que... ¿Te gusta que te reconozcan así? A ver, no me disgusta. O sea, me gusta. De hecho, lo venía pensando. Antes, en el camino, he visto una historia interesante en Instagram y se la quería enviar a un chaval que conozco, pero no me acuerdo muy bien de su nombre en Instagram. Jorge Horner. No, no, no. Bueno, pero por ejemplo, sí, cada vez que te tengo que buscar a ti, ¿sabes? O sea, te busco por tu nombre. O sea, a mí me sale porque hemos tenido conversación reciente. Pero no me salía y he pensado, tío, es un fallo muy grave no tener un branding personal que sea muy fácil de recordar. O sea, mi nombre real es Alex Moreno, que también no sería complejo de recordar. Pero Alex Hawkers tiene mejor branding que si fuera Alex Moreno. Entonces, No haría que te cambiases el nombre. Me gusta. No, no me lo puedo cambiar, o sea, porque es quien soy. Y no fue por eso, fue porque en Los Ángeles, cuando vivía allí, la gente me reconocía por Alex y no me va a decir Alex Moreno, porque de hecho dirían Moreno. Dicen donde trabajas y todo. Claro, decían Alex Hawkers. Y entonces, cuando empecé con eso, me hice un finsta, o sea, un Instagram falso, porque en aquel entonces tenía novia y digo, tampoco me voy a poner aquí el Instagram a publicar todo el tema tal. Y entonces me puse Alex Hawkers. Yo, sin ser muy espabilado, porque era muy fácil de encontrar. Y luego ya corté la relación y dije, bueno, pues me quedo con este. Y tiré por ahí, pero me gusta. Es cierto, es cierto que te dice fácil el nombre, a mí jode mucho, Werri. ¿Qué jode? Es jodidísimo. La gente no sacó, pero mucha gente me ubica y dice, ah, a ver, gente de Mundillo, no, gente de Mundillo, pues sabe que es Werri. Lesbi, un mermi. Ah, tu nombre es de los que más cambia la gente. Ya no saben de eso, sino que mucha gente después hablo, sí, yo me presento como Jorge, porque a mí decir Werri, bueno, es un hombre. Bueno, pues a mí el tuyo me parecía más fácil que el tuyo cuando empecé. Giorgio. Yo no sabía si era Giorgio, Gorgos, Gorgos. Además este cabronazo, lleva como tres años haciendo una campaña diciendo que me llamo Gorgos. Sí, claro. Gorgos. Claro, yo decía Giorgio y... Es que es miles de veces más fácil, tío. Gorgos, ¿sabes? Te voy a llamar, te voy a llamar. Te voy a llamar. Te voy a llamar. Te voy a llamar así inespectivo, Gorgos. Mi abuela le llama Nick. Ya está, me han llamado de todas las maneras, Del Starbucks nunca han escrito bien mi nombre, tío. El mío ni el de nadie, en realidad. Oye, pero Neil es tu nombre... Sí, tío, vente a tomar por el color. No puedo amar. Nick, en serio. El otro día... No. A partir de ahora es Nick. Nick lo voy a tomar por la... Nick Ojeda. El otro día salimos de fiesta con Calitos por Suiza y estuvimos como cuatro o cinco horas con un seguidor, que nos estaba enseñando la ciudad, salimos y tal, y a media fiesta me coge todo borracho el cabrón y me dice, va, tío, dime tu nombre de verdad. Me dice, ¿es Neil? Tío, pues claro que sí, coño. No, no, si yo tengo claro que es, pero que quiero decir que de dónde viene. Yo nunca... Bueno, sí que lo he oído. Es catalán. Sí que lo he oído. Sí, lo he oído. Yo supongo que es del río Nilo, tío. Ah, ¿no sabes tú no? Cabrón, saber tu nombre es moda. ¿Y de dónde viene... Pero ¿por qué tiene que venir de algún sitio? Ya. Si no, porque dijo un nombre. Jorge era el matadragones. Bueno, se cargó a uno, pero me temo en el plural porque está guapo. A mí me pasa mucho con él. Jordi es un feca. Me pasa mucho contigo que, en te comillas, me jode un poco que tengas mi nombre, ¿sabes? Eso me lo decías mucho antes. Me decías... Es que a veces... Yo digo, cabrón, yo nací antes que tú. Tú serás el falso. Variante del catalán de Nilo. Lo que Dios regaló a la vida. Claro, pues sí, aquí estoy. Eres un regalo de la vida, la verdad. Sí, sí, sí. Damos gracias al señor. Sí. Oye, ¿qué tal estás? Muy bien. Sí. Genial, sí. Me he levantado temprano, he llevado a mi hijo al colegio y me he venido para acá. O sea, mejor no se puede estar. Agradecido. ¿Estás en modo vida padre del año? Bueno, lo intento. Es cliché, ¿no? Lo de que tu hijo, o sea, los hijos dan la vida, ¿no? Y qué tal, pero yo lo disfruto mucho. Y además ahora mismo está en la edad esa en la que ya empieza a hacer cositas, a hablar y tal, tiene cuatro años, casi cinco. ¿Qué es lo más avanzado que ha hecho? Está empezando a facturar ya. Es que, a ver, es que es muy avanzado el chaval. No, no, a ver, yo tengo un sistema con él en el que le doy una moneda, la que él elija, o sea, de cinco céntimos, lo que sea, cada día que va al colegio y cumple con todas sus tareas y hace todo lo que tiene que hacer. Y lleva la contabilidad. Entonces, no sé si eso te parece avanzado. Ya facturó el mes 12k. No, no, y la idea es que con esto, cuando llegue su cumpleaños, él se compre su regalo con este dinero. ¿Y no te elige nunca, todos los días la de dos? No, la verdad es que no, y se lo intento explicar. O sea, pero ahora ya lo está cogiendo el tema, él dice, pero papá, ¿cómo va a ser la de dos más grande que la de diez? ¿Sabes? Es difícil, es un concepto que los niños aún no lo manejan. ¿Tengo que la de 50 céntimos sea tan gorda? Y tan grande. A mí de pequeño me rayaba mucho. Es que él, él piensa más en el número, ¿sabes? Es como él dice, pues el de 50, el de 20, el de tal, va a ser más grande que el de dos. A mí me pasaba que me querían cambiar, tipo, yo qué sé, diez monedas de un euro por un billete, y digo, no, me cambió oro por papel. Todas las monedicas, no, pero ahora está en la época esta como en Netflix, cuando está viendo algo, lo que de verdad él quiere ver, pone siete plus, o sea, para niños de siete o más, él no para de preguntarme ahora, papá, ¿cuánto tiempo me queda para tener ochenta y un años? ¿Ochenta y un? Sí, sí, y yo le contesto. Y luego a los treinta segundos, papá, ¿cuánto me queda para tener sesenta y tres años? O sea, y no para de preguntarme, porque pensará que a esas edades se desbloquea algún hito que puedes hacer en la vida. Bueno, haría que hubiese un contenido, tipo, ya no dieciocho, sino en plan, o sea, solo lo puedes ver si tienes como treinta y cinco palos. Estaría guapo, eh. Es que un contenido que no tenga sentido. Este podcast es más treinta y cinco. No, definitivamente. A veces, algunas veces me ha parado alguien por la calle, no sé, un chaval muy pequeño, y pienso, hostia, me gusta el ciento trecido, tío, no lo tendrías que estar viendo, ¿sabes? A mí la madre en plan de... Podríamos añadir al final de la intro el tutu, el de más dieciocho, ese de... Hostia. El sonidito ese. Es que suenan las películas, sobre todo la típica de Antena 3 y tal, que suena... Igual vosotros no lo habéis visto, pero antes se ponían dos rombos cuando era... ¿Dos rombos? Sí, sí. Claro, y entonces cuando venían los dos rombos, te ibas a dormir. Hostia. Eso en pareja antigua, ¿no lo ponen? No, o sea, era en contenido sexual. Ah. Dos rombos. Yo nunca lo he visto. Yo le he visto los PS. Es lo normal. Dos rombos mínimos. Ese es tu standard, ¿no? Son a manos cuatro o seis. Hostia, el cuatro rombos. Oye, cuento un poquito... Bueno, te vas a hacer unas preguntas, yo creo que mucha gente ya te conoce. Obviamente, Alex Hawkers tiene algo que ver con la marca Hawkers. Sí. Pero igual hay gente que no sabe lo que es la marca Hawkers. No, 100%. De hecho, hay una nueva generación que serán los chavalitos estos que dices que seguramente no sepan lo que es. Pero Hawkers es una marca de gafas de sol que actualmente pues en España tiene una presencia muy grande. Yo creo que tendrán como 60, 70 tiendas. O sea, que está en casi todas las grandes ciudades de España. La inicié en el año 2013 con tres socios, mi hermano David, Iñaki y Pablo y bueno, pues fue algo muy rápido. Diciembre de 2013 la iniciamos, 2014, porque ahí empezamos con Jorge Lorenzo. ¿Fue el primer gran fichaje que tuviste? Sí, bueno, o sea, fue un gran fichaje y tuvimos una historia muy guapa, la verdad. Porque él entró con el 50% de la compañía y a mitad del 2014 le compramos su 50% porque él se quería dedicar a otras cosas, quería hacer otros temas y no le veía el mismo potencial que nosotros al negocio. O sea, ¿él estaba en el equipo fundador o no? Él estaba en el equipo fundador. O sea, él formaba parte en el aspecto del marketing de que iba a promover las gafas. Él tiene el 50% por ser la imagen. Esto no sé si lo he contado yo en algún sitio, la verdad. Igual no lo he contado. Yo no lo sabía. Pero es una historia muy, 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 muy chula porque hubo mucha tensión, hubo mucho, mucho trabajo durante los primeros seis meses, pero crecimos muy rápido y no voy a decir las cantidades porque no sé si puedo decirlas, pero bueno. Ah, vale. O sea, vosotros sí. Por vosotros sí. Pero bueno, más de un millón menos de cinco. Te lo dejo en ese rango, ¿vale? Teníamos esa cifra en el banco y eso era lo que nosotros cuando llegamos al momento de comprarnos, o sea, no nos entendíamos, no porque Jorge estuviera haciendo nada mal o nosotros estuvieramos haciendo nada mal, sino que teníamos 50-50 y eso es un bloqueo que pues ninguno de los dos podíamos resolver porque él tenía una opinión y nosotros teníamos otra. pero no es que él estuviera jodiéndonos o nosotros a él, sino que teníamos opiniones diferentes, él quería ir por un camino y nosotros por otro. Entonces decidimos amistosamente que queríamos separarnos, pero en ese momento decimos, vale, ¿qué vale la compañía? ¿Por cuánto te compro tu parte? Y en caja pues teníamos esos millones de euros, lo que te he dicho, entre uno y cinco y estaba ahí y nosotros pensamos, bueno, pues al menos la empresa vale esto porque es el dinero que tenemos en caja. Si lo compramos por esa cantidad, pues bueno, empezamos desde cero y seguimos avanzando. Entonces fuimos a una subasta privada entre las dos partes en las que teníamos que pujar. ¿Porque él también tenía intención de comprarlos a vosotros? Él quería comprar, o sea, él quería comprar. Él quería quedarse con la empresa, él tenía un equipo que le podía ayudar a seguir con la empresa y en ese momento él decide que vayamos a subasta, bueno, ambos decidimos que vayamos a subasta y fue algo muy interesante porque tuvimos que usar todo tipo de trucos y artimañas en el contrato para tener algún tipo de posibilidad porque él tenía la ventaja del que él tenía dinero y nosotros no. Entonces nosotros fuimos a los abogados y nos dijeron, vosotros no podéis usar el dinero de la compañía para comprar la compañía, tiene que ser dinero externo y esto era un lunes y el viernes se hacía la subasta. Entonces, pensamos que nos podría dejar el dinero de gente que habíamos hablado recientemente y un señor de Málaga que no voy a decir quién es porque igual él no quiere de la industria óptica que le tengo mucho cariño y que nos ayudó muchísimo. Fui a verle y le expliqué la situación y le dije mira, queremos comprar, no tenemos el dinero, este es el dinero que tenemos en caja, nos puedes hacer un préstamo y en ese mismo momento nos firmó un cheque. No era la pregunta, ¿nos puedes hacer un préstamo? No, no, no es, nos puedes hacer un préstamo. Sí, sí, exacto. Acéptalo. Fue en plan el padrino, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar y el hombre, no sé por qué, aún a día de hoy no entiendo por qué, pero nos dio un cheque por valor de varios millones de euros y nos dijo mira, ¿me lo puedes devolver en un año con un interés o me quedo con una parte de la compañía? ¿Vale? Y entonces, pues nosotros pensamos, vale, pues si lo tenemos que usar, le compramos a Jorge, este señor es de la industria, nos va a poder ayudar más en el desarrollo del negocio, pues es un win-win total. Y entonces, tuvimos la suerte de poder elegir el día, elegimos el día que Jorge tenía entrenamiento y entonces él no podía opinar mucho, o sea, que iba a mandar ya a alguien con una oferta en la mente. Esto lo hicimos muy premeditado, o sea, queríamos que esto fuera así y cuando llegamos al día de hacer esto habíamos metido varias cláusulas dentro del contrato de cómo funcionaba la subasta y pues se lo habían pasado un poco por alto. Yo creo que no le habían dado mucha importancia, no Jorge, sino su equipo de abogados no le había dado tanta importancia a unos chavales estos que van a saber si yo manejo aquí el cotarro. Y entonces llegamos a la subasta y pues tiramos una moneda al aire para ver quién empezaba. Ahí fue el momento suerte porque para que nuestra estrategia funcionara teníamos que empezar nosotros y entonces tuvimos suerte, empezamos nosotros. Yo dije 250.000 euros o algo así, ellos dijeron 500.000 o algo así y lo que ponían en el contrato es que la puja mínima siguiente tiene que ser el doble del anterior. Lo que pasa está tan bien escrito que no te dabas cuenta que estaba ahí, ¿sabes? Estaba ahí y entonces yo digo 250, ellos 500, estoy inventándome las cifras, ¿vale? 250, ellos dicen 500 y entonces yo suelto exactamente la cantidad que tenemos en el banco y ellos dicen vale, vamos a hablar. Se salen de la sala, empiezan a pensar, vuelven y dicen un poquito más de esa cantidad, ¿no? O sea, le hacen un aumento de 300.000 euros sobre esa cantidad. Le digo, no, no podéis hacer esto. Es o el doble o nos la quedamos nosotros. Entonces ahí les pusimos en jaque porque no podían, o sea, la empresa no valía el doble, imagínate que la cifra eran 5.000 euros pues nos tendrían que haber pagado 10 y con eso nosotros también estábamos contentos porque Hawkers solo tenía 6 meses de vida. Entonces, pues fue una situación en la que ellos también estuvieron contentos con el precio de compra. Coño, por 6 meses de estar trabajando se llevaron una cantidad importante y pues recuperamos la empresa. Recuerdo que hay todo el mundo llorando. O sea, fue un momento muy emotivo porque es una semana de estrés de la hostia. Imagínate que te fueran a coger Heretics y que, ¿sabes? O sea... No, no, pero me parece increíble porque además gran parte del éxito de Hawkers no solo viene del producto y de lo bueno no es que queráis sino de... O sea, toda la capacidad que teníais de hacer esas pequeñas artimañas, trucos, de tener esa casi ingeniería al milímetro que en muchas cosas que nos has contado marcaban la diferencia. Sí, yo me considero una persona que toda la vida... O sea, porque la palabra hacker siempre se asocia con ordenadores y con virus y con cosas así. Pero yo me considero un hacker de la vida. No, 100%. O sea, de toda la vida pero desde que tenía ocho años. Y creo que el equipo también lo era... O sea, tenía esta mentalidad. Nosotros no teníamos un no por respuesta nunca en la cabeza. O sea, era cómo conseguimos el sí. Y que sois un poco el ejemplo de lo que es esta picaresca española de decir... De primera parece que no pero voy a intentar encontrar la forma y siempre salíais como de estos vivos de la situación. 100%. A mí eso me parece que es un puto don. Entre otras cosas. Yo lo he dicho muchas veces a mucha gente, a muchos amigos. Digo, yo pienso que un día decidí vivir la vida a 300 kilómetros por hora a ver qué pasaba y me di cuenta de que no pasaba absolutamente nada. O sea, que lo único que podía pasar era que me pararan me dieran el alto alguna vez pero es que nunca me lo han dado. ¿Sabes? Entonces yo vivo con esa filosofía de vida. Digo, voy al máximo y si algún día la vida me para porque me parará, bueno, pues que me quiten lo bailado. Y en la empresa hacíamos lo mismo. Decíamos, hemos empezado esta empresa con 300 euros. Lo máximo que puede ocurrir aquí es que volvamos a no tener 300 euros. Pero no pensábamos todos estos millones de euros que tenemos en el banco si los perdemos. No pensábamos en eso, ¿sabes? Y esa mentalidad te libera de un modo que te permite ser más ágil que los que tienen miedo a perder algo. El que más miedo da en la vida es el que no tiene nada que perder y el que más posibilidades de moverse de manera ágil tiene. Y esto pasa en todos los entornos de la vida. ¿Y no te pasó que, digamos, desvirtualizaste el dinero? Porque al final tú vienes de una familia normal y corriente. Sí, sí, creo. Entonces, claro, el hecho de 0 a 3 años que la empresa vaga 300 euros a no sé cuántísimos millones no te daba, bueno, a lo mejor no, pero no te da miedo. Ya no el hecho de perder el dinero sino el hecho de, hostia, es que de un año a otro mi vida ha cambiado por completo. De un año a otro de repente tengo 30 millones más o mi empresa va de 30 millones más. Eso te motivaba, imagino que sí, pero al mismo tiempo ¿te hacías darte cuenta de cambios de tu vida muy rápido? Es que a lo mejor otra gente no me di cuenta. No, de hecho, un día me di cuenta. O sea, un día me metí en Foro Coches. Yo soy forero, no, lo conocéis, no. De hecho, esto va a roccionado mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy forero desde el año 2004, 2005, lo que fuese, no me acuerdo, desde cuando más o menos se inició. Queremos traer aquí al Electric, por cierto. Yo lo estoy intentando también. Sí, sí. Es duro, está entrenando, está poniéndose fuerte el Litri. Me metí a Foro Coches y empecé a leer hilos después de mucho tiempo sin meterme, ¿sabes? Y veía como gente pues se suscribía a un plan de American Express por 50 euros, o sea, para ganar 50 euros, gente hablando de la factura de la luz que le había subido 12 euros, cosas así. Y me paré un momento a pensar y dije, joder, es que para mí antes 50 euros eran la hostia. O sea, tenían un valor alucinante. Y por el último año, por el exceso que he tenido de vivir como he vivido, ya no me acordaba de lo que era esa sensación. Porque yo vengo de una familia normal y corriente. O sea, de clase media, mi padre empresario en el mundo de la hostelería, le ha ido bien toda la vida, salvo en el momento de la crisis que le fue mal a todo el mundo. Pero vamos, que nunca me ha faltado de nada en casa, pero no teníamos lujos ni nada de eso. Lo que pasa es que yo ya desde muy joven, desde que tenía 16, 17 años, empecé a buscarme la vida. O sea, mi padre estaba ahí, o sea, si algún día lo hubiera necesitado, me lo hubiera dado, pero yo decidí ser independiente. Entonces, a nivel económico, sí que es verdad que yo era independiente ya desde hacía muchos años, a muchos niveles, y es verdad que había hecho mis pinitos, pero jamás había visto 100.000 euros juntos de esa manera en mi cuenta bancaria. y como pasó todo tan rápido, sí que me desconecté un poco de la realidad porque también no es que me lo gastara todo en fiesta y cosas de esas, que también nos lo gastábamos en Facebook Ads. A lo mejor al día gastábamos 15.000 euros, que eso es un coche, ¿sabes? Entonces, pues sí, aunque no quisiéramos, nos desconectábamos de esa realidad de 30, 40, 50 euros. ¿Y cómo pasaste de estar en Alicante? Estabas, supongo, cuando empezaste toda la empresa, ¿cómo surgió de repente? Es decir, vamos a crear una empresa de gafas con mi hermano, ¿no? Y con otro colega. A ver, pues yo tenía creo que 24, 25 años, salí de un momento difícil de mi vida porque yo cuando era más joven, pues me buscaba la vida como podía, ¿no? Compraba, vendía coches, pues hacía, o sea, pasé más tiempo en la calle que en la universidad, ¿vale? Y entonces, pues eso de que vas a 300 por hora y la vida te para, pues me paró y entonces decidí, digo, voy a darle un giro a lo que estoy haciendo y a mí siempre me ha gustado la tecnología, yo, el tema del hacking, el tema del desarrollo, programación y todo eso me había gustado desde que tenía 7 u 8 años. Entonces dije, voy a hacer algo en internet porque en Silicon Valley se escucha historias de éxito y tal. Entonces inicié una empresa que se llama Saldum que es muy similar a lo que hoy es Wallapop, o sea, extremadamente similar, pero no era el momento y nosotros tampoco lo hicimos tan bien como ellos, obviamente, si no seríamos Wallapop. Y me presenté a un concurso de emprendedores y en este concurso de emprendedores gané el puesto número uno y cuando gané me dieron unas oficinas en Alicante, en un sitio que se llama Mercalicante y las podía usar durante seis meses y en ese concurso conocí a Pablo e Iñaki que tenían otro proyecto que era tipo Waze, ¿conocéis Waze? Sí, sí. Y bueno, les dije, yo creo que vuestro proyecto no tiene mucha salida porque ya hay un competidor grande que está haciendo un trabajazo de la hostia porque no os unís a lo que hacemos nosotros. Y de por medio había un mentor que yo tenía que tenía varios proyectillos, trabajaba con el Banco de Santander y tal y me dijo, mira, ¿por qué no pongo yo un poquito de dinero y les contratamos a estos chicos? Empezamos contratados pero cuando vimos que eran muy buenos dijimos, venga, vamos a darles capital en la empresa y así empezamos. Entonces, también se vino mi hermano David que es muy creativo y bueno, él llevaba la parte creativa, yo llevaba la parte de negocio un poco y dirección y ellos llevaban la parte técnica. Hicimos saldo por un año, no ganamos ni un pavo pero en Foro Coches hicimos una conjunta de gafas de sol a una marca que se llama Knockaround en Estados Unidos y cuando me llegaron la gafa, que yo me olvidé, o sea, porque hicimos la conjunta yo pagué 15 pavos y un día me lleva un DM en Foro Coches y me dice el pavo, oye, hoy estoy por Santa Pola tal, un pueblo de por elche, del costero. Me dice, estoy por Santa Pola, te viene bien que te de las gafas tal, y le digo, hostia, sí, o sea, de puta madre, me quedamos y cuando quedamos veo las gafas y digo, hostia, por 15 pavos esto está de puta madre. Entonces hice yo un pedido con, pues eso, 300 euros, o sea, pusimos juntos entre los que habíamos y las pusimos a la venta y se vendieron que flipas y dije, hostia, esto está de puta madre tal. Hice otro pedido, empezamos a venderlas y descubrimos Facebook Ads. Yo ya lo había usado anteriormente con otra pequeña aventura que dice que se llama vinilocarbono.com que era vinilo para los coches. yo siempre estaba probando cosas. Sí, 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 que me lo quitó un señor de Barcelona. Pero bueno, es otro tema. Desgraciad, sí, sí, aprovechó un momento en el que estaba fuera de juego y me lo quitó. Pero bueno, entonces empezamos con Facebook Ads y eso, pues es un momento mágico porque cuando vi que metíamos un euro y sacábamos 30, dije, esto es la fábrica aquí de Willy Wonka. Es que era un bug, tío, Facebook Ads. La primera empresa, por lo menos español, a 100%, que aprovechó publicidad en redes sociales. 100%. O sea, de hecho fuimos la primera empresa en hacer publicidad en Instagram en el mundo entero. O sea, el primer anuncio que salió fue nuestro. Es que es como comparable a ser la primera empresa que hace un anuncio en televisión. Sí, comparable. Bueno, es que piensa que Instagram cuando salió no era tan popular como Facebook. Entonces cuando ellos lo compraron no sabían cómo monetizarlo aún. Entonces sacaron la plataforma de anuncios y necesitaban empresas que tuvieran experiencia para hacerlo. Y seleccionaron a cinco o seis. Creo que era Zara, Levis, McDonald's, no me acuerdo exactamente. Y nosotros. Y nos lo activaban un lunes. Pero nosotros éramos tan fricazos que el domingo ya estábamos probando. Y el domingo pues funcionó. O sea, lo activaron el domingo en vez del lunes. Y por eso lanzamos la primera campaña de Instagram. Porque salimos con las mismas empresas. A nivel Facebook no solo fuimos los primeros. O sea, Facebook no tenía oficinas en España. Y ellos hicieron oficinas en España por lo que nosotros hicimos. Para dar servicio, ¿no? Claro. Para dar soporte y todo. Claro. ¿Cuánto estabais gastando en Facebook Ads? El último año yo creo que gastamos como 20 millones de euros o más. ¿Y el último año qué año era? El 16. 2017. ¿Y ahí cuánto iba a Facebook y cuánto iba a Insta? Porque ya 2017 Facebook... Bueno, es que Facebook era el Ads Manager de Facebook. Era donde se controlaba todo. Sí, pero digo, a la plataforma Facebook como tal metíais mucha cantidad. Mucho más que a Instagram. Mucho más. Si es que Instagram no funcionaba bien para nosotros. O sea, en 2017 Instagram aún no funcionaba bien. ¿Y el foco de ventas dónde caía, tío? ¿En España, Latinoamérica? No, no, en el mundo entero. O sea, teníamos... España era obviamente un mercado muy potente, pero teníamos Italia, Francia, Alemania, Portugal, Grecia, Rumanía... O sea, íbamos a todo. Al final os dirigís hacia un público joven que dice, oye, no me va a gastar 300 euros en unas gafas, sino que pillo una gama menor por 20 euros. Pero la gente joven tampoco usaba Facebook. Y en 2017 tampoco lo usaba tanto ya. Sí, es que eso es lo que tú piensas. Yo creo que es que usaba Facebook. Ya, es que es lo que... Pero a día de hoy en España la gente no usa Facebook. Eso también es lo que tú piensas. A día de hoy no lo sé, pero a día de hoy seguro que hay decenas de millones de personas conectándose a Facebook hoy. ¿En España? Yo creo que sí. ¿Jóvenes? Bueno, jóvenes igual no. No, no, no. Jóvenes igual no. Claro. Pero hay mucha gente. Sí, pero claro, pero eso... Un poco el target es diferente. O sea, boomers para arriba. Claro, pero los boomers para arriba son los que se compran... Eso es hoy. Pero es que ha pasado muchos años. Yo me acuerdo en algún campamento Facebook se daba. Yo no sabía nunca Facebook, pero alguna gente... ¿De 2016 se daba aún? No, pero un poquito antes sí. Y si usaba Facebook en 2014, 2016 a lo mejor lo usan menos pero no dejas de usarlo, ¿sabes? O sea, es que pasa que tú eres otro tipo de consumidor. Tú eres más avanzado. Pero hay gente... No, pero yo pienso en mis cercanos y tal y en general un poco. O sea, a día de 100% ya muy, muy, muy poca gente usa Facebook. No, nadie lo usa. En tu entorno nadie lo usa. Usan TikTok o Instagram o... Estoy intentando hacer memoria de en 2016 si aún había como alguna coletilla. Gente que tiene 28, 29, 30 años que quiere aún seguir en contacto con la gente de su clase o gente de su familia o gente de lo que sea se siguen metiendo a Facebook. Yo no me meto a Facebook desde el año 2014. O sea, y mira que... O sea, yo no tengo mi contraseña de Facebook y ahí seguirá. Pero hay gente que se sigue conectando. Es una plataforma muy grande. Obviamente la generación Z... Por ejemplo, en Latinoamérica sí que es súper fuerte aún. Incluso Facebook Messenger también se usa mucho para... Hay países donde no se usa WhatsApp se usa Facebook Messenger. ¿Sabes qué? Es que es cuestión de perspectiva. Porque hay mucha gente que por ejemplo no conoce Twitch y a ti eso te explotaría la cabeza. Pero realmente no conoce Twitch o no lo usa. ¿Entiendes? Incluso en España hay mucha gente que no sabe lo que es Twitch. No, no, sí. Muchísima. Y de nuestra edad nos sorprendería seguramente. Y a mí lo que nos sorprende más volviendo un poco a temas hawkers es que a ver, obviamente fuiste los primeros en petar con temas ads. Pero a mí viendo un poquito todo lo que habéis hecho lo que a mí me sorprende es la cantidad de ideas originales o la cantidad de que estáis siempre buscando un poco la viralidad. Y eso es una cosa que hoy en día está muy de mola porque ahora en TikTok es que se hace viral nosotros ya vemos un pavo que cuando habla silba. Y... Ah, ah, ah. Vale. No, pero ese tío en TikTok era viral o quién. Otro viral que come mucho. Otro viral que... El componente es decir voy a buscar el viral ahora es como, hostia, obviamente es lógico, cabrón. Claro. Intenta buscar lo viral para vender, pero es que... Andy Warhol dijo que en el futuro todo el mundo sería famoso por 20 segundos. Y es lo que está ocurriendo. Un poco lo que está llegando, sí. Sí. Pero antes era diferente. Antes yo me acuerdo que fue un poco el... Hostia, el tema viral es muy importante. Ahora hablamos un poco. Yo quiero... Yo no creo que conté lo de Yeti que ya todo el mundo lo sabrá sino un poco cómo surgió eso. Pero, coño, también recuerdo había muchas empresas que hubo una súper viral de un profesor que regañaba a su alumno en la biblioteca y le pegaba en la mano y se hizo súper viral. Luego era una puta campaña de no sé qué que se dio de puta madre. Entonces, antiguamente se buscaba mucho viral. Una cosa es que lo busques otra cosa es que lo hagas. Sí, a ver, yo siempre odiaba la palabra viral. O sea, de hecho, quien trabajó conmigo sabe que yo no permitía que nadie usara esa palabra porque era muy difícil conseguirlo. O sea, siempre se planeaban las campañas y decían vamos a hacer esto que va a ser viral. Y decían mira, las posibilidades de que seamos viral son las mismas de que hoy me caiga una maceta en la cabeza andando por la calle. No era como hoy que un TikTok... No era como hoy. Olvídate. Ponte en 2014, 2015. Entonces, nosotros llegó un punto en el que decimos decidimos entender por qué algo se hacía viral y cogimos a Kanye West como ejemplo. En aquel entonces las Yeezy's estaban en su punto más álgido y dijimos vale, vamos a verlo desde el punto de vista científico. ¿Qué ha ocurrido que podamos nosotros saber para que él llegue a este punto donde esté vendiendo este producto muy por encima de su precio y que la gente lo esté comprando como si fuera agua bendita? Entonces, empezamos a mirar desde el principio de la carrera de Kanye West las noticias que surgieron. Entonces, pues, catalogamos las noticias veíamos cuáles habían sido sus impactos musicales o sea, qué había hecho qué álbumes había sacado qué había hablado qué noticias habían salido etcétera, etcétera y hacíamos un mapa y un poco podíamos dibujar la estela de cómo había llegado al punto al que había llegado. Entonces, nos dimos cuenta de una tontería y es que todos los periódicos del mundo tienen becarios que están empezando su carrera profesional y que su trabajo es ir imagínate que estás en España pues vas a lo que ha salido hace seis horas en Estados Unidos redactas la noticia más o menos similar a lo que ya ha tenido éxito allí y la publicas en España ¿no? O sea, imagínate aparecen unas imágenes de un ovni que el gobierno de Estados Unidos habla de ellas entonces el becario coge y dice vale, en estas webs sensacionalistas esto es número uno voy a copiarlo para el país la información los periódicos locales de aquí ¿vale? nacionales de aquí y como vimos que esto funcionaba así y que no tenía mucho filtro decidimos hacerlo del Yeti dijimos vale, si hacemos algo que le cuele a un periódico el resto de becarios del mundo conforme vaya avanzando el uso horario va a llegar a Australia va a pasar a Nueva Zelanda ¿sabes? y tuvimos la suerte de que la primera que lanzamos que fue la del Yeti entró pero no diría que fue suerte fue que lo estudiamos bien, bien, bien qué elementos tenía que tener la noticia para que esta gente la copiara y nos dimos cuenta que el principal problema era que nadie iba a publicarlo así sin más ¿no? porque lo pusimos en foro coches y no colababa entonces dije bueno, pues vamos a hackear esto otra vez preparate un momento para dar contexto para la gente que no sepa lo que pasó claro que básicamente pues hicieron fequear no hicieron creer que estaba el Yeti suelto no recuerdo dónde fue en una pista en Formigal sí, básicamente pues se veía un vídeo que se hizo muy viral de hecho mucha gente habrá visto el vídeo y ahora no se acordará a que fue Hawkers que fue a la campaña pero fue que unos 3-4 segundos salía un puto Yeti desde un teleférico bueno, desde varios ángulos de hecho mandamos a gente en nuestra oficina compramos un traje de Yeti a un estudio de estos de Hollywood ¿quién fue el que se disfrazó? ahora no me acuerdo pero querría decir que nuestro cocinero creo que fue él no me acuerdo tío o fue Ginés creo es que no me acuerdo no me acuerdo pero fue el equipo ¿no? se fueron para allá soltaron al Yeti y en plan con el móvil tenía que estar mal grabado iban por la noche y tal y lo veían y entonces hicieron varios avistamientos y con esto lo subimos a Forocoches y no pasó nada entonces dije bueno, esto lo que necesita es un periódico que lo publique entonces encontramos un periódico que no voy a decir el nombre ¿cuánto le pagaste? le pagamos no le pagamos mucho creo que 500 pavos o algo así es increíble y ya ¿pagasteis al periódico o a la persona? no recuerdo no te quiero engañar o sea, te lo diría no me importa tiene más sentido igual al que reactó más fácil a la persona porque no creo que le pase nada por poner un vídeo con Yeti, coño no, es su trabajo va a ser fake probablemente pero con que consiga visitas claro, claro hay periódicos y revistas y publicaciones online que se dedican a esto a publicar cosas de estas sabiendo que no es real pero para captar tráfico y vender publicidad y eso entonces se hizo súper viral lo publicó todo el mundo empezó a publicarlo periódico tras periódico a medida que avanzaba el usuario entiendo que cogería pues supongo millones de impresiones en el primer día 80 millones de impresiones y eso fue vuestro primer pico fuerte ¿cómo se tradució? no, eso no hizo nada eso hizo que gente como tú lo viera cool y o sea nosotros teníamos mucha parte de nuestro trabajo que era lo que consideramos brand awareness que es básicamente que la gente conociera la marca y que luego ya le entraras por otros sitios por ejemplo Leo Messi que fue yo creo que uno de los más importantes que tuvimos a nivel brand awareness joder es Messi uno de los más importantes el uno me refiero al hecho de que por ejemplo Los Ángeles Lakers que luego si quieres os cuento cómo fue eso era importante o sea yo ya me sentaba en una reunión y decíamos somos patrocinadores de Los Ángeles Lakers entonces eso ya te da cierta credibilidad cuando vas y dices somos patrocinadores de Leo Messi ya es otro nivel pero Leo Messi de por sí no vendía gafas o sea las gafas de Leo Messi yo creo que aún quedan o sea no se vendieron pero vendíamos todo lo demás o sea gracias a Messi porque nos daba una autoridad como marca que no nos daba pues otros porque decíamos Luis Suárez de ref sí pero eso ya ha sido más reciente un poquito no compares disfruta dos sí pero bueno o sea que Messi fue lo que nos daba este posicionamiento como marca y eso lo aprovechábamos de otras maneras pero el ingrediente clave fue Facebook Ads o sea sin Facebook Ads todo lo demás hubiera dado igual ¿vale? y también es verdad que la actitud que teníamos ante la vida nos ayudó a creernos situaciones que de otro modo no hubiéramos ni siquiera alcanzado es que no las hubiéramos ni pensado ¿no? y ahora que dices esto de creernos yo lo estaba dando una vuelta creo que se llama el síndrome del impostor ¿no? se dice así al crecer la empresa tan rápido en tan pocos años y que aumentase tanto os pasaba en plan ya no como tú como ti en persona sino en cuanto a empresa de costaros o sea que os costase creer lo que os estaba pasando en la empresa y lo bien que os estaba yendo no puede ser no estamos colaborando con Messi ¿sabes? tenemos todo lo contrario o sea todo lo contrario nos lo creíamos tanto que si en ese momento me presionas un poco me presento contra Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid creyéndome que voy a ganar pero a nivel personal tampoco tenéis ningún síndrome del impostor cero todo lo contrario o sea es lo que te digo nos creíamos que nos podíamos comer el mundo que el mundo era en nuestro patio del colegio y que podíamos hacer lo que nos saliera a los cojones o sea no mal o sea siempre con respeto y valorando a todos los demás pero no teníamos ningún miedo o sea decíamos si este puede hacer esto nosotros también pero heavy o sea en plan si Elon Musk puede hacer Paypal y luego Tesla y luego SpaceX nosotros vamos a hacer el triple o sea era todo todo lo contrario no era síndrome del impostor pero ni mucho menos oye que otras anécdotas o que otras estrategias hicisteis que yo creo que la gente más se va a gozar nos has contado una y creo que también la has contado que fue la de Cristiano me gusta mucho si puedes contar esa y cuenta alguna que no hayas contado nunca tío vale a ver es que no he contado muchas porque o sea a ver te digo nosotros una vez que llegamos al 2015 creo que fue yo personalmente llegué a un punto en el que dije quiero disfrutar la vida egoístamente y me fui a Los Ángeles ya full time de hecho recuerdo el día recuerdo el día que llegué al aeropuerto recuerdo el día que cogí las llaves de la nueva casa recuerdo el día que llegué me tiré a la piscina yo solo ahí en una mansión en Los Ángeles no había absolutamente nadie y al día siguiente llegaban mis amigos pero yo quise llegar un día antes para saber lo que es vivir en una mansión yo solo o sea recuerdo ese momento y ese día decidí vivir la vida al máximo entonces hay muchas anécdotas ahí que jamás he contado obviamente que pues porque no se pueden contar me gustaría contártelas o sea algún día igual las escribo y hacemos una película el día que ya no estemos por aquí pero a nivel de empresa hay tantas cosas que hicimos que a mí a veces se me olvida o sea yo tengo que ir recordando mirando a lo mejor en algún móvil que tengo las fotos y tal para pensar pero vamos te voy a poner el ejemplo de los Lakers que ahora lo voy a contar en un podcast que estoy haciendo mío personal pero aún no ha salido entonces pues novedad aquí vale bueno no sé si lo conté creo esto sí creo que esto lo conté en el de Nude pero lo cuento brevemente vale yo quería ir a a un concierto creo que era de Chris Brown o Nillo o alguno de estos y dije con mi mejor amigo que se llama Alex también dije tío ¿cómo podemos hacer para conseguir estos tickets gratis? porque en aquel entonces no teníamos mucho dinero ¿sabes? íbamos justitos y decimos tío vamos a intentar mandar correos electrónicos a promotores de conciertos y cosas de estas a decirles que somos una mega empresa en España a ver si les podemos patrocinar y a ver si esto puede puede funcionar ¿no? que con esto nos digan oye pues vente al concierto y tal y mandamos como 30 o 40 emails y ya dejamos de pensar en el tema y al día siguiente nos contestó una chica de Los Ángeles Lakers dijo ah mira tal encantado encantada de recibiros si queréis podemos ir a vuestra oficina ir a nuestra oficina o ir a un partido de los Lakers y ahí así veis la experiencia y lo vemos y tal y dije bueno pues yo creo que el partido va a estar mejor que ir a tu oficina ¿no? y pues nos envió unos tickets VIP nos invitaron a comer al Lexus Club el Lexus de la marca de coches una cena de puta madre la tía se pensó que éramos billonarios o algo así por como hablábamos con la grandeza que hablábamos y al día siguiente después del partido y tal nosotros ya dijimos esto obviamente nos olvidamos porque no nos lo podemos permitir pero nos mandó un PDF al día siguiente la tía muy currante con una propuesta de patrocinio para eliminar a Toyota que Toyota era el patrocinador principal del estadio y del equipo y nos dice 12 millones de dólares y yo le contesté algo así como en mi cultura nos gusta empezar poco a poco entonces yo creo que entra así de golpe 12 millones por favor vamos a ser comedidos y entonces me dice bueno y ¿qué os podríais sentir cómodos? o sea ¿con qué os podéis sentir cómodos? y dije a ver a nosotros nos gusta la parte digital porque somos una empresa digital y tal y y como nadie le prestaba atención a eso dijeron bueno decirnos lo que queréis y lo valoramos y le dijimos pues queremos publicaciones en Instagram queremos publicaciones en Facebook queremos que los jugadores lleven las gafas queremos hacer sorteos queremos hacer acceso a vuestra base de datos de correo electrónico todas esas mierdas que nadie le importaba y nos dice ¿os parece bien 250 mil dólares? y nosotros en aquel entonces apenas teníamos 250 mil dólares dijimos ¿podemos hacerlo en 3 pagos y bajarlo a 200 mil? y nos dijo sí pero tenemos que hacer un contrato de 5 años y nosotros lo aceptamos y lo empezamos a hacer y además nos dieron también a hacer la gafas de los Lakers o sea que al final funcionó y como estábamos en crecimiento tan exponencial pues ya no suponía tanto el sponsor de los Lakers de hecho sacamos un deal de la hostia claro y además 5 años que el quinto año eso valdría pues igual de los 12 millones no 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 o sea fue una locura porque además ellos antes de la temporada hacen una cosa que es el warm up a la temporada y 40 días antes empiezan a generar pues comunicación con los fans y todo eso ¿no? hacen partidos en la calle hacen eventos y mierdas de esas los 40 días todos los días tenían que publicar una foto de las gafas de Hawkers en alguna situación o sea como fuese o un jugador o con una pelota o en el estadio o lo que fuese anunciando que éramos los patrocinadores oficiales de esos 40 días entonces imagínate los Lakers publicaban durante 40 días todos los días Hawkers que tenían millones de seguidores lo que vendría eso ahora mismo no no ahora mismo ahora mismo hay que hackearlo de otro modo ahora mismo no se podría hacer pero bueno esto nos llevó por ejemplo a conocer a Kobe Bryant que por mala suerte pues ya no está con nosotros que descanse en paz y eso fue uno de los momentos más bonitos yo creo que de mi vida porque he conocido a mucha gente pero Kobe Bryant fue uno de los que más me impactó porque era un tío de puta madre o sea pero de verdad y además el tío controlaba un poquito de español ¿sabes? y lo conocí o sea coincidí con él varias veces pero estuve a solas con él comiendo un día qué barbaridad a mí eso igual hubiese sido mi sueño pero vamos de toda la vida bueno era mi sueño sí o sea yo no seguía mucho la NBA pero Kobe Bryant era o sea comí con él y con un amigo mío éramos los tres en un restaurante en una ciudad de California que se llama Newport que era donde él vivía y donde tenía sus oficinas y fue porque él quiso conocernos o sea fue porque le gustó nuestra mentalidad le gustó lo que hacíamos y él de verdad era una persona curiosa era una persona que que quería conocer a la gente no sé o sea me parece una de las mayores pérdidas obviamente toda pérdida es de vida es mala pero Kobe Bryant de verdad era una leyenda dentro y fuera de la cancha sí sí también hay una historia conocida que a la gente le interesara lo de cómo conseguiste impactar a Cristiano así eso fue en Twitter Twitter estaba empezando y al tema de publicidad y entonces pues como todo pues tenía fallos y nosotros éramos especialistas en encontrar los fallos queríamos hacer reuniones por ejemplo con la de Cristiano Ronaldo en la que queríamos impactarle con publicidad para que viera mucho nuestra marca y nuestra empresa antes de la reunión y no encontramos la manera de hacerlo porque normalmente una vez que visitan nuestra página web tenían una cookie que para quien no lo sepa pues es un código que está en todas las webs para poder seguirte y hacerte publicidad por ejemplo cuando vas al marca o cuando vas a otras y tal y encontramos en Twitter que tú podías subir una base de datos de emails o de usuarios de Twitter de mil ¿vale? pero no te permitía decir a quién exactamente esos mil le hacías publicidad de hecho generaba como un segmento similar y les anunciaba pero encontramos un fallo que era que si subías 999 chicas y a Cristiano Ronaldo luego podías segmentar esa audiencia por hombre o mujer entonces segmentábamos a la audiencia de Cristiano y 999 chicas a hombres solo y entonces solo le llegaba el anuncio a Cristiano y a gente similar a él pero seguro a Cristiano y entonces empezamos a hacerle publicidad saco, 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 saco durante semanas hasta el día que nos reunimos con él ¿en persona? en persona, claro me decía no veo otra cosa el tío hasta los cojones y de hecho no pudo ser la cosa porque Nike no o sea hubo problemas con Nike y tal para que ocurriera bueno eso al menos es lo que nosotros entendimos pero su manager que es súper buen tío todos súper trataron de cine pero su manager era un poco más ambicioso y decía no, si Cristiano entra aquí tiene que tener equity un 30% tal no sé qué mínimo y fue sentarnos con Cristiano y dijo mira me encanta lo que estáis haciendo veo en todos lados veo que tenéis proyecciones también un tío encantador o sea yo era del Barça para mí Cristiano era el enemigo pero yo ahí fui con otra mentalidad obviamente a mí me ganó porque nos trató súper bien y entonces él dijo mira entiendo que sois jóvenes que estéis empezando que es vuestro bebé que no voy a quitar tanto de vuestra compañía si lo cerramos en 7% que es mi número lo hacemos 7% y uno contra uno en mi jardín ahora mismo y si te gano no bueno y entonces al final no llegó a nada porque esa fue la conversación y la verdad es que no lo pasamos muy bien con Cristiano es que ahora mismo yo mucha de esta gente famosa que es muy 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 famosa muchos los considero amigos entonces también como lo que decías del dinero me he desconectado un poco Cristiano es tu colega no Cristiano no pero hay muchos que sí que lo son que de hecho eso viene mucho por lo que te he preguntado ahora que para la gente que no sepa lo que no sé es cómo decidiste hacer el cambio pero tú de repente te metiste mucho en el mundo anoche es decir viste ahí un hueco con que no había apenas la festa era una mierda y eso pasa en muchos países yo cuando viajaba a veces digo aquí la gente a las 2 está en su casa durmiendo y no hay nada que puedas hacer para básicamente te digo como el verdad es decir yo me voy a Los Ángeles porque lo veías exótico en plan de la vida de Hollywood y tal o por negocio para expandir no me fui porque tenía o sea porque quería escapar de la vida que tenía en España o sea es la realidad te estoy siendo completamente honesto y era Los Ángeles porque lo veías como idílico Los Ángeles lo veía como un sueño o sea lo veía en las películas y decía buah Los Ángeles España ya lo había acatado ¿sabes? o sea Madrid-Barcelona ya había salido mucho de fiesta ya había o sea era el que más gastaba o sea ya no había ahí toqué techo para entender un poco cifras o sea ya cuando estaba en ese punto tenías un estilo de vida o sea caro y estabais ganando pasta en España 2000 euros la noche era ahora ha subido ¿vale? pero en mi momento 2000 euros eras el capitán general de hecho un saludo a Alberto Hidalgo que es el que mejor me ha tratado de toda España ¿y qué disco toca? bueno ahora tiene Bandido vale pues un saludo o sea yo por ejemplo yo no bebía alcohol ¿entiendes? yo lo hacía por las relaciones y te voy a explicar por qué o sea a Los Ángeles me fui por cambiar de vida ¿vale? y lo de la noche surgió porque me di cuenta de que la gente aunque tuviese todo el éxito del mundo aunque tuviese todo el dinero del mundo te hablo de cientos de millones en la cuenta bancaria aún no tenían la capacidad de pasárselo bien y entonces yo dije pues nosotros españoles esto te lo voy a explicar o sea nos lo sabemos pasar muy bien y me di cuenta de que con un par de ingredientes pues ganabas ¿legales o no? ¿eh? ¿legales? bueno ese ingrediente no lo no lo o sea bueno ese no esos ingredientes son importantes pero yo no era el encargado de probarlos esos me daban igual pero ingredientes me refiero a que imagínate que tú tienes un e-commerce y te va de locos imagínate mil fakes ahora explota ¿cuántos años tienes ahora? 24 24 vale tú tienes más calle de lo normal ¿vale? pero imagínate que eres un poquito pipiolo ¿sabes? y te ves con 24 tacos con 30 kilos en la cuenta pues a lo mejor no sabes cómo aprovecharlo entonces en Los Ángeles de esos había así todos los que quisieses todos todos se veían allí y entonces empezamos a salir de fiesta pero esto era por diversión con mis amigos y tal y nos dimos cuenta de que en Los Ángeles cerraban todo a las 2 de la mañana entonces luego había que ir a un after y los afters eran o sea estaban guapos al principio era la ilusión de estoy en una casa en Hollywood Hills esto es la polla pero luego me di cuenta dije estas casas son una puta basura se tarda 30 minutos conduciendo desde la discoteca aquí que se te pasa el pedo y luego tenías que subir 800 escaleras para llegar aquí a la puta casa esta de 200 años y se volvía menos atractivo cada día que iba entonces dijimos vamos a alquilar una casa de puta madre que esté cerca de las discotecas y que además tenga fácil acceso y que sea bastante más exclusiva porque si tú le preguntas a la gente de Los Ángeles cómo se transformó la noche te garantizo y esto no me la estoy tirando así que nosotros cambiamos la noche de Los Ángeles y eso es algo muy heavy es algo que no pienso mucho no digo mucho pero ya que estamos hablando del tema te lo digo nosotros decidimos que las reglas las íbamos a cambiar por completo cuando nosotros llegábamos éramos un grupo de 8 españoles imagínate llegamos a la discoteca y en la puerta el portero me decía escucha Charlie 8 tíos 8 tíos esto tienes que venir con un ratio mejor yo le decía escúchame Rodolfo yo me voy a gastar el dinero a mí las tías las traéis vosotros a mí que me estás contando encima que te pago lo que te pago me vas a hacer a mí traerte a las tías guay un poquito de tira y afloja y tal pero empezaron a acceder ya sabían que Alex venía como ellos decían deep o sea venían con chavales ese fue el primer cambio que hicimos empezamos a a si no ibas con un grupo con chicas no te dejaban pasar ni de casualidad este mismo fin de semana he estado en Suiza con Calitos y no hemos entrado hemos pasado en 5 o 6 discotecas y no hemos podido entrar porque no íbamos con chicas éramos dos chavales y decían no no girls no girls que me estás diciendo te voy a pagar para entrar me ha pasado en Alemania donde tienes que hacerme amigo de mitad de la cola decir oye me importa entramos juntos me da igual porque si no no entras eso es una realidad a mi no me cuentes te hizo la puta discoteca no no es que era así decían es que no se ve bien luego íbamos a una discoteca muy famosa que se llama One Oak que ya ha cerrado sigue en Nueva York y siguen haciendo pop ups por todo el mundo pero la de Los Ángeles ha cerrado y era lo más hot del momento o sea iba Leonardo DiCaprio Kylie Jenner Kendall Jenner o sea si Rihanna si alguien era alguien estaba ahí entonces todas estas discotecas tienen la mesa del dueño y la mesa del dueño no es que esté el dueño sino que es la mesa más guapa de todo el local pero no guapa por la posición sino porque traen a las modelitos a los famosos y tal y yo les decía escucha con el dinero que me gasto yo quiero la mesa del dueño a mi no me estés contando historias o sea y eso fue otro punto que nosotros llegamos a alcanzar y que cambiamos ahí y una vez que llegamos a eso y dije vale la discoteca lo tenemos controlado o sea obviamente a base de gastarnos pasta y de ser muy salados y de ser muy simpáticos porque en la vida creo que el dinero te abre muchas puertas pero el dinero con amabilidad y con educación te abre dos millones de puertas más entonces una vez que ya teníamos esa situación controlada alquilamos la casa y empezamos a hacer nosotros las after parties y eso se hizo un fenómeno o sea increíble de hecho recuerdo no me acuerdo si eran los Grammys o los Oscars pero yo este lo vi el punto más apoteósico de nuestras fiestas en Los Ángeles ¿qué había ahí? no ese día todas las personas que habían en la casa eran importantes de hecho te voy a ir nombrando gente pero después de te voy a explicar porque era lo que decía antes que nosotros no lo creíamos tanto que íbamos a cosas que otros ni se lo imaginaban yo le decía a todos mis amigos de Los Ángeles voy a organizar un after party después de los Oscars y me decían tú estás chalao si está Drake haciendo un after party está Justin Bieber haciendo un after party pero es que tú nunca has sido ninguna de estas todo el mundo quiere ir se bloquea el acceso viene la policía corta la puta fiesta y no hay fiesta entonces la gente tiene que ir a algún sitio ese era nuestro pensamiento esta gente se estaba gastando un budget increíble en montar estas fiestas y nosotros decíamos bueno nos esperamos aquí y ya llegará la gente de hecho recuerdo que estábamos eran las 3 de la mañana aún no había llegado nadie y yo estaba tranquilísimo típica fiesta de cumpleaños sí, sí, sí aguantando tú estarías un poco acojonado ahí no, no cero acojonado de hecho viene Eric Erick Iño un saludo a Erick Iño viene Erick Iño y me dice oye Alex hay aquí unas chicas que dicen que si pueden pasar que le gustaría pinchar y yo ¿quién? dicen que se llaman Nervo y digo yo no de verdad digo bueno a ver si pinchan que pasen y entonces salí a la puerta y pasaron le dije oye que aún no hay nadie porque esto se va a petar tranquilas tal no sé qué pasaron el siguiente que llegó fue Martin Garrix entró Martin Garrix de hecho luego si queréis os paso unos vídeos de esto y sí para tener a los profesionales ¿los ponemos? sí, sí si queréis de verdad bueno vino Martin Garrix vino Nervo vino Snoop Dogg vino The Weeknd vino todo el equipo de Lady Galaxy jugadores de la NBA vino Sofía Richie Paris Hilton una locura pero venían de que venían de otra fiesta que la habían cancelado claro o sea empezaron a todas las fiestas que ya no estaban funcionando nosotros éramos el after de las afters pero ¿cómo le corta la policía una fiesta a Drake? bueno eso pasaba todos los fines de semana lo que pasaba nosotros no nos la podían cortar porque nosotros nuestra seguridad a la que pagábamos eran policías en sus horas libres o sea nosotros esto ya lo teníamos muy calculado entonces eran motoristas de la policía que estaban abajo de la montaña esto imagínate es una montaña y entonces pues ellos iban controlando y nosotros le decíamos escucha corta todo el mundo que sea alguien lo dejas pasar todo el mundo que no sea nadie lo matas a su puñetera casa y bueno pues llegó un momento en el que fue como en la película de Project X o sea de Project X que había en helicópteros la gente intentando escalar por la por la montaña para subir a la casa o sea una locura luego paso vídeo para que lo veáis o sea fue una absoluta locura y toda la gente que había en la casa esa noche era famosa era una barbaridad y ese fue un poco el el pic el pic tuvimos muchas de esas y luego ya hicimos Coachella muchas veces y tal pero esa fue la primera en la que dijimos la hemos liado ¿cuánto capitalizabais eso para la marca? a nivel de contactos entiendo que mucho a nivel de legitimidad tío no tanto ¿sabes? o sea porque no lo publicaba si eso era por diversión o sea luego sí que es verdad que no te daba acceso a hacer cosas pero nunca en realidad llegamos a capitalizarlo o sea o sea yo lo pensaba y yo decía porque nunca hemos hecho nada con Martin Garrix ¿entiendes? nunca hemos hecho nada con Nervo ni hemos hecho nada con toda esta gente entonces pues lo hacíamos un poco por el clout una cosa similar pasó hace relativamente poco que me pareció dije tío esto es esto es puro Alex Hawkers que te voy a contar y te voy a hacer muchas gracias seguro a otro nivel en España en Españita pero fueron los premios ídolo hace un par de semanas ¿qué vas a decir? no sé qué vas a decir no no es que era muy bueno lo hicieron en los premios ídolo pues empezaron a las 8 y había pues había algo de bebida y en antes como en la antes de que empezasen había algo de comida algo de bebida barra libre y tal pero la comida era del patrocinador que era Nutella sí 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 ok entonces el patrocinador ha metido ahí la pasta ha patrocinado toda la comida de ahí a las 8 de la tarde pues tampoco te apetece mucho un crepe de Nutella cuando vas a pasar por una alfombra roja o tienes una gala o lo que sea no te vas a manchar tampoco nadie comió mucho la gala termina en la 1 de la mañana todo el mundo tiene un puto hambre de esquizofrénicos nos meten a todos en el after party nos cierran la puerta y se supone que el after party iba a haber comida bueno pues el after party entero brandeado por vicio todo brandeado por vicio y nos sacan la comida y nos sacan la comida y las 12 y la 1 y la 1 y media y nos sacan la comida pues tienes ahí a todos los putos influencers de España como zombies con un hambre con un hambre mortal y que nos sacan y que nos sacan campeando la salida de las putas hamburguesas para para pillar una y de repente salen las hamburguesas en un plato arriba con seguridad desfilando los camareros con la bandeja arriba como si fuese el mayor manjar del mundo y todos los putos influencers pegándose por coger la puta hamburguesa vicio bueno es que ahí tienes la psicología humana no no eso pasó y tienes a todos los influencers pegándose por hamburguesas los seguridad metiendo cuerpo para que no bueno y todo grabado estaba ahí el de visto grabando todo digo yo que hijo de puta eso es la mentalidad que nosotros teníamos o sea buscábamos situaciones en las que controláramos la psicología del momento y definitivamente esa es una de esas es brutal y tienes ahí supongo que habrán subido mil vídeos de vamos todo el mundo peleándose por una hamburguesa mortal eso me ha recordado hace unos años en Miami hay una discoteca que es un strip club que se llama Eleven no sé ¿lo conocéis? sí sé cuál es Eleven pues a ver es donde tú cómo sabes cuál es pero yo estoy flipando es muy famoso espera o sea no sé cuál es pero literalmente porque la he escuchado es que no está en Miami sí que sí pero sé cuál es y por canciones también a ver es muy famosa en canciones sale un montón yo por eso pero me ha llorado y yo sí sí tipo claro que no estaba en Miami pero que me frecuese cuál es bueno pero la canota es lo que importa Eleven lo buscáis por ahí que salen imágenes chulas era un arvás el creo y pues íbamos fuerte o sea nosotros ahí era eso sí que era nuestro máximo momento de gastar dinero en la noche y Miami es muy caro extremadamente caro y entonces pues ya llevábamos unas noches de darlo todo y esto te tengo que o sea os tengo que admitir porque es algo de lo que yo hago un poco de retrospectiva y me doy cuenta de cómo me han afectado a mí las redes sociales y todo eso yo muchas veces pedía estas botellas por sentirme el puto amo de la discoteca o sea no lo pedía por otra cosa y eso pues es una debilidad mental mía que la tengo que bueno eso ya lo he superado pero en aquel momento lo hacía una por diversión pero dos porque a lo mejor estaba el chino de al lado que venía directamente al Art Basel Art Basel es una semana allí supuestamente para arte pero que la gente va de fiesta y se pedía 10 botellas y yo decía el chino este lo voy a pedir 20 y entonces yo pedía 20 y a lo mejor el cabrón pedía él 30 y yo decía pues haga 60 y entonces era una batalla de egos o sea que es una debilidad mental que esto es porque a mí me afectó la vida allí en el sentido de que es cierto complejo te ves con inferior y dices 100% lo saco por aquí claro no no o sea era totalmente para sentirme eso pasa mucho tío eso es como un poco casi el complejo de futbolistas o pasa mucho en discotecas de futbolistas o de millonarios con muchas inseguridades y tal yo no considero que yo tuviera inseguridades porque no me considero una persona insegura sino que realmente tenía era como una droga para mí yo no consumo alcohol no consumo drogas nada de eso pero para mí el sentirme ese ese subidón de adrenalina cuando vienen con 30 botellas con tu nombre ahí y sentirte el jefe ¿sabes? de era un subidón al que yo era adicto pero ahí te estás llenando algo ¿sabes? sí, sí pero que sí algo me estoy llenando pero no sé si era o sea no te lo digo en plan defendiéndome a mí yo me acuerdo de vídeos de hace años de algún colega me había enseñado mira a ese tío tal algún vídeo tuyo tirándote alcohol en los relojes tal y pensaba vaya eso funcionaba maravillas pero bueno era por lo de la comida que decías fuimos a Eleven y estaba actuando post malón y yo iba con post malón y estábamos en una mesa o sea como está esto es como un cuadrilátero en el centro está el escenario y las esquinas son las mesas más importantes y la esquina de aquí es la más importante y ahí estábamos nosotros después de haber apoquinao lo que tocaba apoquinar entonces como ya estabas todos los cojones de las botellas porque había tanta gente con más dinero que yo que no paraban de sacar botellas digo a ver aquí todo el mundo tenemos hambre ¿cómo puedo hacer para tener un momento también especial de estos y pedí alitas de pollo pizzas y la primera vez en Eleven que alguien pide todo esto si llegas a ver como 100 pizzas que llegaron ¿venían de fuera o del mismo local? del mismo local el local tenía para pedir pero no en el momento de la noche porque es un local 24 horas que tú vas ahí pues las señoritas te bailan y tal y pues si te entra hambre te pides una pizza en el bar o lo que sea y yo le dije oye del presu que tengo mínimo me puedo pedir comida y me dijo sí le digo vale postrarme 100 pizzas 100 cajas de alitas tal y yo pensando que las cajas de alitas iban a ser así eran cajas de alitas de 24 piezas pues estaba todo el cuadrilátero gritando ale ale y comiéndose sus alitas de puta madre y dije tío la gente que es fácil que es de contentar y de ganártela pero es una de esas cosas que yo decía tío ¿por qué mierda estoy haciendo ahora esto? y es realmente porque quería sentirme el puto amo en ese momento ahora obviamente ya no lo necesito han pasado años ¿y qué crees que hayas evolucionado desde entonces? es decir ¿has madurado? ¿has dicho ya lo he hecho todo en ese aspecto? yo creo que se juntaron que lo he hecho muchas veces bueno etapas también sí son etapas épocas pero realmente miro hacia atrás y digo muchas cosas de las que hacía no las hacía por mí las hacía por los demás a ver te digo hubo una etapa en la que lo hacía por el negocio o sea era una estrategia pura de marketing por ejemplo de echarme champán en el reloj era porque yo no bebía alcohol muchas veces mis amigos no iban a beberse todo el alcohol que pedía porque era mucho alcohol y se quedaban las botellas ahí o me las tenía que llevar a lo mejor una botella que en la discoteca apaga 600 pavos en el supermercado vale 60 entonces tampoco tenía valor que me la llevara a mi casa entonces un día haciendo la tontería me lo eché por encima del reloj y todo el mundo sacó el móvil o sea fue una locura y lo publicó y me etiquetó dije buah todo el engagement aquí el CTR esto el click through ratio aquí va que flipas y entonces lo empecé a hacer como una cosa mía y eso pues se hizo viral empezó a hacerlo otra gente y ahora pues hay gente que lo hace de hecho y en ese mundo todo el mundo lo ve desde fuera la pasta la fama y todo esto pero desde entonces tú mismo seguramente viste mucha gente infeliz tú mismo lo decías y con muchísimo dinero cuál es el lado más oscuro de todo eso también dicen mucho que Los Ángeles tiene muchas sombras lo que tiene muchas luces tiene muchas sombras es muy oscuro y viene un poco por todo esto sí se junta mucha gente de mucho dinero mucho poder yo no era infeliz pero sí que me controló ¿vale? o sea sí que tomaba decisiones a raíz de querer formar parte de esa comunidad ¿vale? entonces tú tenías que tener tus Rolls Royce tenías que tener tus relojes tenías que tener tus noches de fiesta tenías que montar tus eventos tenías que traer a gente a tu casa tenías que hacer todas esas cosas para ser relevante en ese mundo ¿vale? yo ya pues pasé todo eso lo hice mucho 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 y pues ya tengo un cierto estatus ganado con ciertas personas que lo mantengo y lo mantendré el resto de mi vida porque no hace falta que lo continúes haciendo pero era el momento en el que si te querías hacer un nombre a Los Ángeles esa era la manera pero es muy oscuro porque no todo el mundo tiene éxito y mucha gente literalmente da su vida por formar parte de ese círculo drogas alcohol excesos en general depresión es un mundo puede ser muy malo hay una máscara por encima de lo que parece igual es que ya no hay una máscara es que lo ves directamente es que si tú si vosotros mañana hacéis las maletas y vais a Los Ángeles a vivir vais a entrar en un ciclo de necesitar hacer ciertas cosas aunque no queráis o no os sintáis que queréis hacerlas solo por formar parte de esto y si además bebéis alcohol y además tomáis drogas entras en un vicio de salir todos los días porque Los Ángeles se sale todos los días yo pues salía todos los días pero como no bebo ni me drogo pues no me afectaba mucho ¿entiendes? y como las discotecas cerraron las dos pues hacía fiesta en casa dormía por la mañana y bueno pues no me afectaba tanto pero yo he visto cosas que gente que le ha consumido la vida entera y la propia ciudad en verdad te lleva a eso ¿no? es decir si quieres hacer algo importante o cuidarte con gente simplemente para tener recursos ahí en Los Ángeles eso es el modo super Andy 100% o sea es que piénsalo tú llegas mañana nuevo a Los Ángeles y el primer plan que ofrecen es ese irte de fiesta es que no te queda otra o sea o entras y es que en ese círculo no hay nadie que sea interesante la verdad o sea ni los famosos que te estoy mencionando o sea no digo que todos no sean interesantes porque por ejemplo me he llevado de cine con Martin Garrix le quiero mucho o sea con muchos de estos son gente de puta madre y lo hacen porque están en la industria de la música pero hay muchos que no tienen por qué estar ahí o sea que no tienen un motivo profesional para estar ahí y sencillamente es porque le encanta la fiesta le encanta las mujeres le encanta todo eso y si ves el desfase es una absoluta locura luego supongo que la gente se acaba cansando es como no puedo estar ahí bueno algunos les comerá la cabeza y se quedarán ahí para siempre hasta llegar a la mierda extrema supongo pero hasta arruinarse hasta arruinarse sí sí cansando o muriendo o sea hay mucha gente que muere de sobredosis no coño cuántos raperos han muerto de sobredosis en los últimos 5 años o no sobredosis es que ese es el lado de Hollywood Hills y la fiesta pero es que luego está el lado gángster de las pandillas y todo este que te matan por menos ¿entiendes? ¿cuántos raperos han muerto en los últimos 5 años? y basta basta o sea es una locura y tú de ahí decidiste salirte cuando ya te quemaste por completo cuando viste que no necesitabas más o cuando ya dijiste quiero estar en otro momento de mi vida pues tío fue algo progresivo o sea he ido entrando y saliendo pero la última vez que salí de allí o sea estaba allí y estaba muy bien ya con otro estilo de vida no salía de fiesta ¿no? pero todo lo que hacía era levantarme darme un paseo por la playa o sea tenía una vida y retirado y no me apetecía eso y además o sea es una vida muy cómoda pero a mí me daba miedo quedarme en esa comodidad y cuando vine a España yo creo que era la última semana de julio o algo así ¿de qué año? del año pasado y aterricé en Niza en Francia luego volvemos a lo de Lyon no te preocupes Lyon ya lo he pensado ya he hecho en Francia ya he estado sonriendo en Niza y cuando salí de ahí que iba así abrigado y tal y era ya verano porque venía de frío o sea venía de Nueva York de frío y tal y cuando llegué allí tío me puso unos pantalones cortos me puso unas chanclas y dije me cago en la puta no hay nada como el Mediterráneo o sea no hay nada el sol este es especial y entonces dije me quiero quedar aquí un tiempo y que le den por culo a la vida entonces fue un poco por decisión del momento yo no descarto que el año que viene no me vaya a ir a Los Ángeles otra vez porque viví en Miami me gustó mucho yo creo que antes volvería a Miami por ahora pero para mí Los Ángeles es mi casa es algo difícil de explicar igual la gente no lo entiende en mi casa o sea yo ahora me pones en un avión y me sueltas en Los Ángeles y es mi hogar me sueltas en Elche que es de donde soy y ahí no estás tan y no estoy cómodo o sea a ver si estoy cómodo porque he vivido ahí mucho tiempo pero Los Ángeles es mi hogar tengo una pregunta cambiando un poco de tema yo considero que eres un tío que sabe adaptarse y sabe dar muy buenos consejos concretamente a la gente y tal y sé que un gran porcentaje de tanto la gente que esté viendo el podcast como gente que te sigue son gente emprendedores que están en ello que tu caso les motiva y que seguramente las ayudas mucho y que te toman mucho de referencia y me gustaría preguntarte directamente cuál crees que son las claves a día de hoy para crear una empresa que pueda triunfar aunque sea muy por encima a ver esto lo pienso todos los días porque intento ayudar a mucha gente de hecho he creado una plataforma o sea un club pequeñito que se llama 1337 muy similar a lo de Club 113 ¿por qué? ¿es un código postal? no, no, no porque en el lenguaje hacker significa elite yo ya tenía esto de antes pero bueno casualidad y ahí les ayudo porque no puedo ayudar a todo el mundo pero respondiendo a tu pregunta lo pienso mucho punto número uno te voy a decir una cosa no todo el mundo va a tener éxito ¿vale? eso es lo primero que tenemos que plantearnos punto número dos quien tiene una oportunidad de tener éxito es aquellos que tienen constancia dedicación una idea clara y ponen el foco durante el tiempo adecuado en ello ¿vale? si te tuviera que decir desde el punto científico cómo aumentar tus probabilidades de tener éxito te diría duerme ocho horas al día es que te parece una tontería pero es una realidad duerme ocho horas al día trabaja todo el tiempo que puedas dedicar a un solo proyecto en una industria que de verdad tenga recorrido en un producto que tengas posibilidades por ejemplo si ahora decides sacar un Amazon tus posibilidades de éxito son bastante pequeñas sin embargo si dices yo que te he visto hoy que vienes con chanclas si decides oye pues voy a ser el puto amo de las chanclas voy a hacer las mejores chanclas del mundo y me voy a dedicar solo a esto y eres disciplinado y le dedicas tiempo y aprendes las ciertas cosas que tienes que hacer de marketing y todo eso tus probabilidades de éxito crecen en una proporción muy alta entonces te diría porque es que esto no es fácil porque no existe una fórmula que nos sirva a todos pero dedicación constancia tener un objetivo claro es preferible tardar 6 meses sabiendo hacia donde quieres correr que estar dando vueltecitas al campo sin saber a donde vas y una vez lo tengas claro ves a muerte por ello es que además yo con eso tengo muchos no sé pensamientos enfrentados porque a mí también muchas veces me preguntan oye tal qué consejo puedes dar y al final lo que tú has dicho realmente lo único que te da es como que compras la posibilidad de poder estar en la posición de poder triunfar o que te salga bien la movida pero es que no garantiza nada y muchas veces da pena gente que veo que está siguiendo estos consejos pero desde fuera los ves y dices tío es que estás haciendo una cosa que es tan mala o lo estás ejecutando tan mal que es que dudo mucho pero le estás poniendo tantas ganas que es que da lástima realmente el otro día escuché un un porcentaje que era de la gente que son partners en Twitch en todo el mundo mensualmente ¿sabes? mensualmente hay unas 15 millones de cuentas que streamean al mes de esas 15 millones partners es decir que puedan monetizarlo solo hay un 0,5% y igual es gente que a lo mejor son 600 dólares al mes o algo así que puedas empezar a vivir de ello y decían para poder ser de estas personas un 0,5% de que simplemente viven de ello no es que sean ricos ni nada viven de ello o sea es más fácil es más fácil que tú te conviertas en el trabajador número uno de Walmart que hay 4 millones de trabajadores en todo el mundo antes de que seas uno de los streamers que puede dedicarse a vivir de ello o sea por porcentaje porque hay 15 millones de personas que streamean y 4 millones de trabajadores en todo el mundo de Walmart es una locura y eso yo creo que hay que normalizarlo o sea creo que las personas que tenemos la posibilidad de hablar en este tipo de plataformas deberíamos de decir que está bien tener un trabajo y que está bien vivir una vida normal porque hace mucho daño a la sociedad pensar que la única manera de tener éxito en la vida es teniendo un Ferrari y además romantizas mucho la figura del emprendedor como hostia es aquel que ha escapado de la cárcel de la vida y ha sido el único que ha conseguido salir es como a ver el que triunfa es el que es feliz en verdad 100% y cada uno tiene su forma de llegar a ser feliz o sea tengo amigos que les envidio muchísimo porque digo tío eres más feliz que yo hijo puta ¿sabes? y vivís una vida que me encantaría vivir pero yo sé que igual esa vida no me haría feliz no es mi forma de llegar a la felicidad pero es que me da lástima gente que se puede encontrar con mucha frustración por seguir en muchos casos a gurús incluso que venden el emprender como la única solución la única forma de ser feliz y es una cosa o éxito o fracaso tienes que estar preparado para que no te salga bien que bueno que está muy de moda ahora vimos eso en tiktok en podcast y tal de emprendimiento de chavales de dudosa ¿no? a mí me duele ver eso es que duele es que hace mucho daño también creo que va un poco de la mano de coño hay mensajes que estoy de acuerdo en plan tú mismo has dicho ir con todo creer viene Messi es que me da igual Messi es que vamos a hacerlo pero también creo que hay un mensaje donde se vende un poco de si te esfuerzas lo consigues si no tienes dinero es que realmente estás viviendo la vida mal ¿sabes? y joder está muy de moda ahora mismo no sé si tú has visto alguno de estos de todos el jefe eres un tiburón no te rodees con no sé qué o sea lo que él decía es un dato que yo lo veo desde otro punto de vista ¿no? ¿cuántos millonarios nuevos hay en el mundo cada año? creo que era 10.000 no me acuerdo no sé si alguien puede mirar el dato pero vamos imagínate 10.000 en el mundo hay gente intentando ser millonaria pues millones la posibilidad de que lo consigan va a ser muy baja también te digo a día de hoy una oportunidad muy grande en redes sociales en TikTok que yo la veo hoy más clara que nunca como la veía con Facebook Ads de hecho voy a ir a por ella pero esto no significa que sea para todo el mundo entonces si bien me encantaría ayudar a mucha gente y lo intento hacer siempre que puedo quiero hacer hincapié en que la vida no se resume en un éxito brutal y desmesurado porque también está el que gana X miles de euros sin poder permitirse en Ferrari pero viviendo tranquilamente y pudiendo ir a la playa el fin de semana y es un éxito brutal es lo que tú dices se ha romantizado tanto el hecho de ser emprendedor que por un lado viene muy bien a una industria que igual antes estaba vista de otro modo pero está haciendo mucho daño a chavales jóvenes que piensan que es o se convierten en streamer o su vida es una mierda igual que antes te prometían entre comillas oye estudias tienes una carrera y trabajas toda la vida de un puesto y se ha visto que no es la realidad ahora parece que la promesa de la tierra prometida es esfuerza no duermas no comas tienes que ir a por el Ferrari si lo consigues que lo vas a conseguir uno de cada un millón que lo ve eso vas a ser igual infeliz porque las bases en las que estás sentando tu éxito son una puta basura y quien te está vendiendo eso como agarra la felicidad como si fuese una puta estrella del Mario te está engañando yo antes he hecho una captura de pantalla a un tweet que he visto twitter me encanta porque es que hay mucha información y tal o sea son obviedades pero o sea si las sigues de verdad yo no las sigo todas pero me gustaría seguirlas creo que tienes éxito en la vida o sea no éxito monetario pero que dice 8 horas de sueño no consumir azúcar no consumir alcohol hidratarte bien levantar peso hacer una dieta alta en proteínas tomar sal tomar todos los días una ración de sol o sea es que está en inglés y lo estoy traduciendo ¿vale? más tener un ¿cómo se dice? un propósito importante en la vida más no seguir las noticias más meditar igual a lo más cercano que puede ser a un superhumano ¿vale? y aquí no te habla de que tengas que ser rico ni nada de eso sencillamente es que si cuidas tu salud mental que si cuidas tu salud física y que si tienes una razón de ser ya tienes puede ser tu familia puede ser tu trabajo puede ser tus hobbies puede ser lo que sea ahí encuentras el punto de felicidad que se necesita promover más que y también hay que es importante yo creo dar contexto de que simplemente el poder hacer eso ya es un privilegio o sea hay gente que es como a ver que me estás contando de hidratarme y tal que tengo que estar currando ocho horas al día o si no no como no como entonces o sea cualquier cosa que salga de decir tengo tiempo para pensar lo que puedo hacer y tener cierta estrategia ya es un privilegio y la gente también muchas veces no se da cuenta de eso y hace falta que peña lo diga tío o sea simplemente el poder pensar oye ¿qué hago? eres un puto privilegiado de la hostia yo te decía una cosa el otro día porque yo tengo muchas cosas que estoy haciendo ahora estoy haciendo una marca de ropa con los chicos estos de Hills estoy haciendo mi podcast estoy haciendo varias cositas muchas cosas y llegó un punto en el que me abrumó y dije tío a veces me tengo que acordar de quien era yo antes del Alex Hawkers este y tal pero fui un poquito más para atrás no voy a entrar en detalle algún día no entraré y tal pero yo pasé un tiempo en la cárcel como el Alca y recuerdo cuando estaba allí que decía joder el día que pueda ser libre libre de salir a la calle me voy a comer el mundo o sea me voy a comer la vida y bueno es lo que hice en realidad pero a veces me lo tengo que recordar a mí mismo porque el solo hecho de estar en la posición en la que estoy de tener a mi familia de tener a mis amigos de tener la oportunidad de compartir momentos con gente como vosotros tendría que ser suficiente como para no necesitar nada más en la vida y a veces el querer más y yo no quiero más a nivel económico sí que quiero porque es un soy así soy ambicioso pero no es eso lo que quiero lo que quiero son más experiencias ¿sabes? y propósitos es que al final yo creo que lo que nutre son propósitos yo quiero más veranos ¿sabes? yo quiero más veranos con mis colegas te lo digo de verdad aparte de las dos veranas al año te lo juro hay un tip que yo llevo haciendo ya unos cuantos años que es para disfrutar el momento de alguna manera que puedas aplicarlo porque hay muchas veces que estás viviendo tanto en nuestro caso como en el caso de cualquiera que nos puede estar viendo que esté en una buena situación y lo que decías tú que con el simple hecho de poder comer poder tal tenemos que estar agradecidos de cómo darse cuenta de vale estoy viviendo esto quiero quiero ser consciente de ello si tú estás por ejemplo yo que sé aunque sea una gilipollez un domingo tengo tarde libre me voy a comer con mis padres y quiero apreciarlo eso para parar un momento en el momento en que estés viviendo he puesto un ejemplo cualquiera pero cualquiera que os pueda hacer felices a vosotros parar un momento y decir vale que estoy sintiendo ahora mismo pero sintiendo con mis cinco sentidos ¿sabes? paro huelo ¿a qué huele? ¿a qué está oliendo a mi alrededor? miro ¿qué estoy viendo ahora mismo? siento miro mis manos soy consciente de que estoy viviendo esto escucho ¿qué está sucediendo de sonido a mi alrededor? eso ayuda a situarte a sentirte presente y a apreciar un poco el momento este es que te digo y por si a alguien le vale yo he tenido pues todo lo que la gente te vende en internet ¿no? he tenido Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce todos a la vez todos así la parte de mi casa todos y me acuerdo que tenía días en los que me daban igual o sea que habían cosas más importantes de la vida que decía pua y sin embargo a día de hoy lo que más disfruto es un momento el verano me gusta ahora dice el nuevo Ferrari dos a la vez conducirlo mira yo te voy a contar ahora un par de cosillas pero el día que vendí la empresa y recibí pues una cantidad de dinero importante ¿eso cómo funciona? eso te quería preguntar te mandan una transferencia y ahí llega transferencia a mí me fueron varios pagos es que han te comentado el cheque eso hoy en día se hace a mí me pondría que a chondo recibir algún día un cheque en plan yo te hago uno esta tarde si quieres para el menú el cheque portador se hace pero esto no esto me hicieron una transferencia pero bueno el día que recibí el dinero estaba en la casa esta que se conoce como la casa de Justin Bieber y miré la cuenta y pues tenía posibilidad de comprarme lo que quisiera entonces efectivamente pues esa semana me compré lo que quise me compré un Rolls Royce descapotable me compré un Ferrari descapotable me compré otro Ferrari capotado no, no capotado me compré un Myback te compré te compré esos coches Oscar que sea esa semana esa semana al mismo tiempo es que era lo que iba a hacer pero esa semana tenía a mi gran amigo uno de mis mejores amigos y por desgracia persona que comparto mucho de mi vida con él porque él siempre me decía es que eres un tieso eres un pelado es que vas a ir no, no pero fuera totalmente me decía claro tienes el Mayback para ir a las reuniones y tal pero si quieres ir Flex o sea a Malibu entonces dije venga el Roll Roy descapotable ya pero es que claro es que si quieres ir a una cenita y tal bien como si fuese un tipo Air Force no, no pero así te lo juro esa semana de hecho tuve que volver un Ferrari porque lo compré me emocioné mucho y luego dije es que no lo quiero para nada y llamé y le dije tío me lo entregaste ayer te lo puedo volver bueno se cagó en mi madre pero se lo devolví o sea porque me influyó el cabrón este tanto en aquel entonces lo hacíamos en plan coña pero a día de hoy le digo que todos mis problemas emocionales vienen de él pero la cuñita la clase que te voy a decir pero bueno esa semana terminamos de comprar todo esto y ya fue te lo juro fue muy difícil me lo pasé muy mal porque tenía tantos sueños de tantos coches que de a ver cuál me compro y elegir el color y tal al final todos blancos ¿vale? y entonces fue casualidad pero él me decía es que queda de puta madre para la foto en Instagram eso queda de cine y tal no, no para que veas el punto en el que llegué y lo digo abiertamente pero bueno llega el fin de semana y estaba con mi primo Carlitos fuimos a comer a un restaurante que íbamos siempre se llama El Pastayo allí en Berlí Hills y pasé por el concesionario de McLaren y acaban de sacar el McLaren 570S y yo no lo había visto en ningún lado lo vi ahí y lo tenían en tres colores en naranja en plata y en amarillo y yo dije es que está guapísimo es que un McLaren es que esto y Oscar me decía es que eso en la foto de Instagram eso quedaría ¿sabes? como pagar color ¿sabes? para eso con el C no, no, no Oscar el puto amo le quiero mucho pero bueno entonces cojo y me daba vergüenza decirle a mi primo que me iba a comprar otro coche porque era tal el exceso que me daba vergüenza entonces llamo al concesionario y mi primo no hablaba inglés muy bien de Murcia y entonces lo hablaba de aquella manera y le digo al del concesionario tío haz como que vais a tener un concurso yo voy y te dejo 500 pavos para que me apuntes y luego por la tarde cuando ya tengas todo el pavo en el derecho haces que me ha tocado el concurso yo eres un loco te lo juro yo te veo demasiado bien ahora mismo mentalmente para los jodidos no, no, no es un buen ejemplo te lo juro otra persona en tu caso pues voy al concesionario y el tío me enseña los coches y sacamos todos los coches a la luz y mi primo diciendo pero como te lo saca le digo hombre a ver si me toca tienes que elegir el color ahora ¿sabes? porque cuando te toca ya lo has elegido y quiero estar seguro bueno yo creo que primo el naranja es que es muy cantoso el plata es que está muy bonito bueno al final me quedé con un plata muy chulo que tenía todo fibra de carbono y tal entonces le digo al tío toma mi tarjeta cárgamelo aquí porque era sábado porque no me podía transferir para que me lo diera cárgamelo y luego por la tarde vengo a recogerlo pero cuando lleguemos tienes que hacer como que me ha tocado el concurso que soy el puto amo entonces nos vamos y yo ya hypeando a mi primo diciéndole escucha ¿quién me ha dicho que solo se han presentado 150 personas? digo que es que tengo posibilidades que me toque y el que te va a tocar tal no sé que tú has tenido mucha suerte en la vida tal estamos comiendo tal y me llama y me dice oye que ya está el coche preparado y le digo primo que me ha tocado saltó tiró el plato que flipas no te creo primo de verdad tal no sé qué abrazos que flipas que sí primo que sí tal este para mí primo este para mí este me lo das tal y yo sí sí tal vamos para allá vamos para allá recogemos el coche mi primo era el McLaren yo iba con un Rolls Royce y yo cogí le dije primo la primera vuelta te la das tú primo este me lo tienes que dar tío que este te ha tocado tal este dámelo para mí tal él lo intentaba yo decía a ver cabrón me ha tocado a mí además esto por tema legal tienes que pagar impuestos esto a ti esto te viene grande esto no te renta que vale vale tal no sé qué bueno a la semana cuando se enteró cuando se enteró de que no me lo había tocado se vio un bosqueo conmigo se vio un cabrón tío porque me has hecho eso tal me has engañado le he dicho a toda la familia que te ha tocado tal me has hecho parecer un inútil bueno pero eso llegaba o sea la anécdota aquí o sea el mensaje es que llegué a tal exceso que a mí me daba vergüenza de verdad y me tuve que inventar una parte de tuya era consciente era consciente es decir qué cojones de haciendo con un octavo coche claro claro era consciente y entonces yo dije bueno pues hasta aquí hemos llegado ¿sabes? esto está así de puta madre a ver luego seguí haciendo estas tonterías un par de veces pero ya se me ha pasado un poco ¿sabes? ahora me gusta ir tranquilito tampoco tengo carnet de conducir aquí en España o sea que dale algún consejo a dos multimenarios ¿estos coches los has vendido todos? algunos los tengo otros los he vendido de hecho le he escrito un mensaje antes a un colega digo a ver si los vendemos tal digo porque están ahí cogiendo polvillo ya no lo voy a utilizar pero bueno que eso que es una situación un poco compleja y volviendo a lo que decía antes una vez que ya tienes todo eso es como que no no te da la misma felicidad o sea yo he llegado a un punto luego me compré coches después de eso y claro que me hacía ilusión y me gustaba pero me hacía ilusión el primer día y luego pues los días que lo conducía y tal pero no era algo tan exuberante como la primera vez sin embargo ahora cuando estoy trabajando en el ordenador concentrado un par de horas y termino de trabajar y me quito los cascos y me acuerdo de que tengo a mi hijo esperándome ahí en el salón me da la misma alegría que el primer día que me compré un Ferrari y eso es algo que bonito ahora tendría que haber dicho más claro no 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 casi tanto como cuando tú no era la ventana me refiero a que todos los días el estar con mi hijo todos los días tengo ese impacto de felicidad que te da que tú no te puedes comprar cabrón un Ferrari todos los días pero tener a tu hijo ahí pues está ¿sabes? y no solo eso el irme un fin de semana con mis colegas o con mi pareja o sea con mi mujer de viaje todo eso es lo que a mí me da ahora felicidad y lo miro con perspectiva y digo vale lo hice porque lo tenía que hacer lo disfruté por lo que tenía que disfrutar pero que jodido es el puto marketing y las redes sociales que te hacen pensar que necesitas algo que en realidad no necesitamos para absolutamente nada de hecho es jodidamente incómodo y solo te atrae problemas ¿entiendes? pues nada vámonos un fin de acampar ¿vale? ¿nos parece bien? un buen plan eso me haría no sé me haría ilusión un fin de jugando al Call of Duty de puta madre acampados por ahí venga una parada cuando quieras he hecho Ibiza por favor ya viene el veranito a mí me parece rayito de sol ¿sabes? o sea salir humilde pero no tanto acampado pero pero bien no 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 casa payesa ¿sabes? o sea sin historias económico ir bien bien económico y un barquito pequeño para irnos a la revuelta ojalá el meme el barquito pequeño ¿sabes? pon el nombre el barco pequeño no no pero eso estaría de puta madre venga lo afirmamos ayer pegadre cara que me habéis dicho esto es una gilipollete estábamos volviendo ayer me hice bueno en las últimas 24 horas he hecho unas 10-12 horas de coche o sea he hecho Madrid-Murcia Murcia-Valencia Valencia no sé donde coño paramos y hemos vuelto a Madrid en las últimas 24 y en el coche dijimos estaba hablando con Villegas dijimos tío para una campaña de marketing para algo de 1000 tienes que coger a todo tu grupo y llamar Wellip buenos días bro ¿qué haces? hoy tienes si no tienes nada que hacer te doy mil pavos necesito que me acompañes hoy vamos a ir a la puta montaña a hacer una a ti en plan a todos a caritas a dumas tal mil pavos a cada uno nos vamos a la montaña a hacer una acampada necesito que pasemos un día en la puta montaña claro no tienes que pagarme para eso si forma parte de claro yo no te voy a decir eso y me vas a decir vale de puta madre por si te digo son 1000 pavos resébrame el día para mí ¿sabes? vamos a pasar un día en la montaña con unas tiendas de campaña y hacer alguna gilipollez pero si le dices al dumas el dumas te dice son dos dice 1500 te negocias son 1000 y te pongo una historia eso te llevas a un grupillo de chavales también fans tuyos unas chavalicas y los emparejas y cancelarlo y funarlo ¿tienes prisa prisa dos minutos o no? o sea no te preocupes le voy a decir a Jason que corra más bueno tampoco corra tanto yo hay una pregunta que te quería hacer antes de irnos que ya hablé alguna vez pero te veo como ahora mismo más sincero y quiero porque se decía que tú había fiestas que ya eran tan exclusivas en coachero o algo que no entraría todo el mundo y tú dejabas fuera algún famoso para que aposta que estuviera fuera y que dijera no entraste a fiesta si eso lo hacíamos mucho pero era aposta tú decías a esta fiesta que no entre este o improvisaban te decía está aquí no sé quién improvisábamos a ver te explico por ejemplo en coachero había veces en que la noche era música electrónica tecno y tal por ejemplo teníamos a Leso pinchando y a Carnage y a lo mejor venían unos raperos que los raperos vienen como yo iba a las discotecas vienen con todos sus colegas con sus primos con su pueblo entero ¿sabes? con fajos en la mano fajos de billetes pistolas y entonces yo decía vale no es el momento los tengo que dejar fuera y aprovecho para que esto parezca más exclusivo porque estoy dejando a alguien fuera que nadie le diría que se quede fuera luego en otras ocasiones ocurría ese día era Mick Mill ese día por ejemplo el que estaba pensando pero no tenía nada en contra de Mick Mill ni nada de eso era sencillamente que venía muy cargado toda esta gente viene a tope y no se pudo pero también a Leso me lo decía a Leso me decía oye no dejes pasar a los raperos ¿sabes? y yo pues tenía que hacerlo pero en otra ocasión por ejemplo con mi primo el de Carlitos vos tenemos un Carlitos no, tú tienes un Carlitos Carlitos está estábamos en casa y me ofrecieron a hacer una fiesta y me pagaban como 15.000 dólares o algo así no me acuerdo y yo dije pues sabes qué no me apetece estar de fiesta me voy a ir a un hotel me voy a ir al spa voy a relajarme por la noche pido servicios de habitaciones veo una peli y tal de puta madre y por la mañana vuelvo y dije Carlitos toma que tienes mil pavetes encárgate tú de que esto fluya y nada pues hicimos eso y yo me levanté temprano como a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y dije va ya me vuelvo para casa ya duermo tranquilamente en mi habitación entonces me vuelvo para casa y veo un Ferrari plata un 488 medio aparcado ahí y yo reconozco el coche porque es de ASAP Rocky y entonces me veo a mi primo hablando en inglés murciano con ASAP Rocky no, no, no you cannot park right there my friend ok you cannot I'm sorry my cousin is the boss o sea mi primo no sabía era su frase mi primo no sabía que ese tío era ASAP Rocky para los que no sepan quién es ASAP Rocky pues uno de los raperos más importantes de los últimos 10 años el que está con Rihanna el marido de Rihanna pero bueno él era yo creo que la gente igualmente lo conoce ah bueno pero mi primo no mi primo no lo conocía y entonces yo llego y veo esa situación y ya se mete en el coche y sube la montaña aparca más adelante y baja como cabreado para entrar le digo primo que ha pasado le digo que es ASAP Rocky ASAP Rocky su puta madre que quería aparcar en tu sitio y le he dicho que no que mi primo es el que manda y que aquí aparca mi primo tal le digo pero bro que este es ASAP Rocky tú que y nada al final pasó no le dije nada sabes pero aparcó más arriba porque se ve que tenía interés importante de entrar en la fiesta porque había alguna chavalica ahí que quería tal y pasó y eso fue orgánico o sea pero si que ocurría pero si que había una que era pudo pasar todo el mundo menos Leonardo DiCaprio si esa fue en Coachella esa fue o sea la que lo publicitamos no ocurrió de verdad y luego lo tuvimos que hacer de verdad nosotros hicimos una fiesta de Coachella en la que queríamos hacer marketing de la fiesta y no queríamos que fuera Hawkers porque íbamos a desfasar tanto que no queríamos que el nombre Hawkers se asociara a tal desfase entonces dijimos vale que era una fiesta así digamos una fiesta de Aretis pero que no es Aretis entonces dijimos vamos a llamarla Project H como la película Project H que sí que pues nada pues entonces dijimos vale vamos a hacer carteles por la carretera en plan como que es la mejor fiesta del mundo pero como aún no ha ocurrido la fiesta tenemos que hacerlo en plan como que alguien lo ha dicho y elegimos periódicos importantes del mundo como el Huffington Post o el New York Times y tal y nos inventamos frases en plan la fiesta del año que ni siquiera Leonardo DiCaprio pudo entrar y entonces lo plasmamos ahí en carteles que si te ves a mi primo Carlitos también llamando a las agencias de carteles o sea de carteles me refiero ¿cómo lo llamáis aquí? los billboards los billboards es que sí carteles grandes de la carretera gigantes que teníamos ahí un preso de 30k para hacer los cartelitos estos y diciendo pero esto lo han dicho de verdad y mi primo sí, sí, sí esto el New York Post lo ha dicho y pusimos los carteles empapelamos todos los ángeles y tal pero luego sí que es verdad que en una de las fiestas tuvimos que hacerlo pero todos los demás fueron verdad entonces un año nos dejamos entrar a Kylie Jenner o Kendall Jenner fue y entonces al año siguiente hicimos los carteles de Kendall Jenner no se picaban ni se pegaban un rebote de decir yo no vuelvo a una fiesta más de esto claro es como que tiene su sentido exclusivo pero al mismo tiempo si tú eres Kendall Jenner y no te dejan entrar a una fiesta no repites ahí pero a esta gente tan famosa igual que Isap estas hostias de realidad yo creo que de vez en cuando que venga tu primo de Murcia le diga a Isap Rocky aquí no aparcas porque me sale la polla bueno les debe hasta incluso darles una sensación rara de alguien me está privando de algo que no estoy acostumbrado ocurre más a menudo de lo que tú te piensas de verdad o sea porque como salen tanto por ejemplo Yeezy ¿sabes quién es Yeezy? sí sale todas las puñeteras noches o sea era un desfase de hecho en Los Ángeles estaba la coña de que si una tía no se había tirado allí es que no había salido estaba en todas las fiestas y claro pues a este tío cuando se pone borracho y cuando se pone tal pues en algún momento pues se le explicaba ¿sabes? se le decía oye tío no te pases y tal era buen tío ¿no? porque me imagino que en tanta experiencia que tenía pues alguna le tenía que salir de otra manera pero lo que decía antes es que cuando tienes todo en la vida o sea en dinero y tal en el único sitio donde puedes controlar es en el aspecto fiesta ¿sabes? tú puedes estar en un restaurante en el que están todos los multimillonarios de tu ciudad ¿vale? pero si en tu mesa estás tú y 12 modelos todo el mundo va a querer saber quién eres tú o sea o van a querer ser tus amigos o sea van a querer acceder a ti independientemente de que ganes más dinero que tú o de que tengas mucho más éxito que tú o lo que sea entonces esa era un poco la psicología que nosotros teníamos si nuestras fiestas estaba la gente más guapa estaba la música más guay estaba en la casa más cool y tal y tú eras el puto amo en tu mundo pero en mi mundo soy yo quien controla ahí era cuando yo decía vale te dejo pasar pero te hacía sentir que yo te dejo pasar ¿sabes? y era ese era el momento en el que lo hacíamos puramente por negocio ¿sabes? o sea no lo hacíamos en plan a tema personal era porque decíamos vale pues teníamos la casa aquí es donde nosotros controlamos pues esta gente como quiere seguir viniendo a nuestras fiestas pues luego entre semana podemos comer con ellos y plantearles algo de negocio porque nos van a escuchar porque quieren formar parte de nuestro círculo pues nada oye muchísimas gracias ha sido el apoyo en la entrevista bueno la charla nos hemos ido bastante casi dos horas sí y tú te tienes que mirar ya que tienes prisa sí sí voy a explicar lo de León vale que ha salido o sea lo he hecho como en el sueño porque yo me lanzo ¿no? a hacerlo pero tendría que haberlo explicado antes para que no me llevara en la contraria ¿vale? lo que he soñado en mi sueño era que yo llegaba aquí y decía lo de que León era la capital de Francia y que decía que un partido de fútbol tiene 75 minutos para que la gente nada más escuchar eso comentara en el vídeo y que eso incitara a que a que hubiera más interacción y luego demostrar que la psicología humana es así porque es que de hecho ahora lo he hecho en plan de coña por lo del sueño y tal porque lo he pensado así pero hay mucha gente que hace tiktoks que hace falta a propósito para que el hater escriba y funcione mejor de hecho es uno de los metas que está funcionando más para las empresas haciendo public en facebook porque se han dado cuenta de que cuando cometen errores o dicen cosas que no son factualmente correctas la gente comenta tanto que ese anuncio se dispara más y les cuesta menos dinero entonces yo en mi sueño he pensado eso porque lo estaba pensando no sobre el podcast y por eso ese era mi sueño efectivamente Alex estás loco de la cara verá el directo mío hoy el título va a estar pedido imposible tus muertos cabrón va a tener el título de su directo surprimo surprimito otra parte cojones oye pues nada muchísimas gracias chavales este jueves lo más seguro es que no vaya a haber episodio de Mood estaba viendo ahí como lo calibramos ahí así que simplemente eso y nada nos vemos el martes que viene gracias por venir gracias a vosotros oye cuando quieras vamos al tuyo tenéis que venir al mío el mío es un poco diferente comiendo más relajado y ahí habláis vosotros venga también me tenéis que contar vosotros te queda algo por decir o alguna cosa tu podcast cuando sale pues la semana que viene el domingo bueno esta semana el domingo el primer episodio lo que pasa es que tío he estado malo esta semana de hecho aún estoy con gestión y tío no lo voy a hacer perfecto no es de Hills no aún no le voy a poner cuando salga lo que hacemos lo ponemos en la descripción vale perfecto te lo agradezco mucho sí que quiero decir algo quiero decir algo que después de todo lo que hemos hablado porque yo sé que hay mucha gente que me sigue por lo que publico que sepan que internet lo que hay en internet no es la verdad o sea que la vida es lo que hemos hablado y quiero que cale mucho el mensaje este de que la felicidad no se tiene que encontrar en nada material y que la gente debería de tener un propósito que no siempre tenga que estar relacionado con lo económico ole y que este sábado 25 drop the milkshake te lo juro que lo iba no 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 es que te lo juro que lo iba a conectar o sea iba a decir no pero gastaros el dinero porque el dinero no sirve para nada en mil menos en mil seis y también creo que el domingo nos vemos en scrap en scrap de 3 a 4 o de 2 a 3 no sé hay un abrazo calitos world calitos world que se emitirá el martes que viene mundo más frío bueno eso es increíble está todo hilado nada chavales nos vemos muchas gracias Alex venga no quiero volver a la ciudad recordar las cosas que pude olvidar las clases que siempre nos quisimos saltar las calles escondidas donde ir a fumar el tiempo a solas los viernes por nuestra zona de noche a sola pa vernos ni media hora no sé que pasará pero sí que es el final paseando por la calle recordando mi ciudad ya sé el pasado fue bueno que ya no tengo miedo pero no sé cómo olvidar llevo dos días pensando que no que no me quieres ni quieres mi amor es complicado quedarse callado sintiendo que lo nuestro ya se acabó y esa nostalgia me come de noche y las promesas parecen el broche de la situación se fue la emoción cambiamos la magia por una ilusión sé que el pasado fue bueno que ya no tengo miedo pero no sé cómo olvidar pero no sé cómo olvidar tres lunares de tu cuerpo tu sonrisa y tu pelo el recuerdo que no se irá un saludito para Sebastián Cortés somos chill chicos la temporada de Le Chill 2 empieza ahora muchas gracias que el recuerdo que no se irá un saludo para Sebastián Cortés quiero conocerte si me miras así quiero que me digas si nos vemos por ahí somos súper fuertes y yo soy para ti si me cuentas lo de siempre me quedo a dormir estoy tranquilo baby estoy ilusionado por todo lo que pasó vamos a dormirnos amor ya mañana si eso vuelve la preocupación estás a mi lado te tengo delante no nos vemos tanto pero siempre elegante si miro pa' arriba siento de repente que todos me miran porque no es suficiente mírame aquí delante somos tan importantes siempre tengo mi gente puestos pa' lo de siempre tú y yo mi amor queríamos el mundo los dos buscábamos el punto de ilusión estábamos a gusto pero ¿qué nos pasó? tú y yo mi amor queríamos el mundo los dos buscábamos el punto de ilusión estábamos a gusto pero ¿qué nos pasó? y ahora cuando miran soy un ángel vuelo entre las nubes pa' buscarte no me sale nunca en los recientes siempre tengo que escribirte pa' encontrarte quiero conocerte si me miras así quiero que me digas si nos vemos por ahí somos súper fuertes y yo soy para ti si me cuentas lo de siempre me quedo a dormir estoy tranquilo baby estoy ilusionado por todo lo que pasó vamos a dormirnos amor y ya mañana si eso vuelve la preocupación tú y yo mi amor queríamos el mundo los dos buscábamos el punto de ilusión estábamos a gusto pero ¿qué nos pasó? tú y yo mi amor queríamos el mundo los dos buscábamos el punto de ilusión estábamos a gusto pero ¿qué nos pasó? estábamos a gusto pero ¿qué nos pasó? tú y yo ¿qué nos pasó? tú y yo me 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 me